Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. A la sociedad, al deporte. ¿Por qué para ingresar a los juveniles de defensor le exigen el carnet de la escuela militar y no la fecha médica? Las eliminatorias no cuentan como campeonatos. La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Bueno, funcionaría en Uruguay la escuela de sexo oral y mandan fotos de lo que es en Rusia. La chica está tomando clases. Lo que eso no puede ser cierto. Un examen normal, ¿no? O sea, muy bien, muy bien. Por eso, dicha emisión, junto a toda su audiencia, se complace en compartir esta destacharrante emisión radial. Escuchar segunda pelota después de fumar alta vela es mucho más disfrutable. Digo que es el entador porque todavía no dicen, es la única manera de escuchar segunda pelota. Quiere decir que todavía no va a dejarlo. No va a dejarlo. Un trecho ahí como para seguir, como para seguir. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores y la clásica rotación diaria de un gran elenco. La decisión que tomaste la estás usando para ahí. Sí, pero igual la estoy usando más. Para dos cosas, ¿no? Para aprovechar a ver más a tus amigos. Pero Androno... Y para la tesis que me imagino que debe... No, la tesis es que estoy avanzando, aunque te parezca mentira. Sí, bien. Que sacaste los papeles del cajón. No. No, te volví un libro. No te voy a contar todo lo que hice y lo que estoy por hacer porque me la vas a quemar. Pero estoy bastante avanzado. Muy bien. Desde ahora y hasta las dieciocho... Hola. ¿Quién habla ahí? ¿Quién señala, Sabinegro? ¡Hola! ¿La polla? Sí. ¿Qué es esto? Dijimos que no íbamos a sacar esa nueva llamada. Para intervenir en la discusión. A mí me parece que para Mariano... Ah, es el piña. No, no, es el piña. Sácalo. 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 Carlos Piñerúa, utiliza... Lo vi y hay mucho careta en ese... Pero te seduce la historia, a vos, del presidente norcoreano. Me parece lamentable todo el tema de Corea del Norte. Mucho careta, te dije. Sí, hay mucho careta. La esposa del norcoreano está en contra de Apple. Ah, ahí va. ¿Qué saca la foto? Kim Jong-un, el presidente norcoreano, que Jorge estudia, estudia permanentemente. No, no estudia nada. Optó por usar un HTC Butterfly. ¿Qué es ese? No, es una marca, yo la conozco esa marca. ¿Cómo es la marca? HTC. Sí, es una marca conocida, sí, sí. Es de origen chino. Ah, ¿cómo es ese? ¿Ese es HTC? Y después... ¿Quién tiene? Cede Montego. Con esa está todo bien. Con esa está todo bien, perfecto. Después, el presidente ruso, Vladimir Putin, prefiere darle su apoyo a la industria rusa y optó por un MTS GLONASS 945, que no lo conozco, y lo utiliza en un sistema de Android. No, no sé, ese no, coño es. Por su parte, el primer ministro británico... A ver, a ver, tenés a... Ah, no, pensé que era el barito. El primer ministro británico, David Cameron, es otro fiel usuario de BlackBerry. Y dicen que suele olvidarse de apagarlo, y hay un video en el que le suena en un discurso. Sí. De Inglaterra, aparte. Después, la familia real británica, o al menos los príncipes Guillermo y Enrique, son usuarios de iPhone, como Alvarito y yo. Mientras que la cancillera alemana Angela Merkel es una conocida amante de BlackBerry. Y específicamente, ella es fanática del modelo Z10. Hay una foto acá de ella mostrando su BlackBerry, para que veas cuál es. El mundo de los teléfonos, para mí, es una cosa como una puerta anárnia, ¿no? No tengo idea de nada. Sí. De nada, de modelos, de qué es más nuevo, qué es más viejo. Mirá, y esto es lo que decía Alvarito, la careteada, ¿no? Este, Peng Li Yuan, que es la primera dama china, pese a los problemas que ha tenido su gobierno con Apple, utiliza un iPhone 5. Porque fue fotografiada con un iPhone 5. ¿Qué opinás, Alvarito? No, me había olvidado. ¿Vos te quedás al lado de la puerta? Esperá. Hoy capaz que podemos tener con él una actualidad de noticias, de tecnología, ¿no? Claro, puede ser. Hoy sacamos el sistema operativo nuevo, Jorge. La tecnología, perfecto. El IOS 7 sacamos hoy, Jorge. Buenísimo. ¿Eh? Me cambia la vida. Ya se puede empezar a encargar. Me cambia la vida, me cambia, me cambia. Es a 700 megas, más o menos. O sea, para mí, ¿cómo estuvieron hablando de bioquímica? La esposa de Xi Jinping utiliza un iPhone 5, entonces. Y eso que su marido es enemigo de Apple, supuestamente. La primera ministra de Tailandia, que se llama Jingluk Shinahuatra, se dejó fotografiar utilizando un Nokia Lumia 920, de color blanco. No sé cómo está considerado este teléfono hoy, no sé si es avisador de la radio, tampoco. Vamos a lo comentar. Te iba a decir por qué. ¿Vos querés que te enraje? No, pará, pará. Yo estoy diciendo los teléfonos. Una semana. Una semana. No, pará, pará. Primero, usted no ver manija, que es peor. Yo estoy callado, justamente para no ver manija. ¿Quién me está pasando plata por afuera? Alguien de Apple. No, si ya nombré a todas las marcas. Si hay más que tienen BlackBerry, que Apple. No, no, no. Hasta ahora, hasta ahora... Con razón. No, no, no seas alcahuete. Hasta ahora viene quedando parado mejor BlackBerry que la mayoría de los mandatarios usan ese, que yo nunca utilicé. ¿Saben que BlackBerry se construye en parte en Ushuaia, Argentina? ¿Ah, sí? ¿En serio? Bueno, hablando de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que es una activa tuitera, que ustedes saben, tiene un iPhone, parece, en una imagen apareció utilizando un iPhone. Después, el diario La Tercera de Chile... ¿Carta mucho con todo este tema, no? Bueno, ¿tenés algo interesante para hablar? Sí, un montón de cosas. Cualquier cosa es más interesante. Que Waston y Welcan estaban definiendo cosas, más interesante que qué tipo de celular usa Cristina Fernández de Kirchner, o Mouse, YouTube... Cambiemos de tema. Mouse, YouTube. Dale. Bueno, quiero decirles que se está por definir la segunda de ascenso, chiquilines. Pues ya se definió. Ya se definió. Baja, baja. ¡Ay, ay, qué violén! ¿Quién salió campeón? El diario La Tercera de Chile reseña que el presidente Sebastián Piñera utiliza un BlackBerry, aunque de forma paralela tiene un iPhone también. ¿Tiene dos? Sí, tiene dos teléfonos. Y el país, en esta nota, en la que también reseña lo que dijo el portal europeo, dice que Mujica, fiel a su estilo austero, tiene un viejo celular plegable. Durante una entrevista con la BBC, el cronista relató que José Mujica sacó del bolsillo un viejo celular plegable atado con una banda elástica. La banda se rompe, pero el presidente uruguayo le hace un nudo mientras habla y vuelve a colocarla alrededor de su móvil. No me disfrazo de presidente, yo sigo siendo como era, le señaló al periodista de la BBC. Esto es lo que dice El País, que también se hace eco del informe. Lo que se utiliza Mujica siempre es un iPad, ¿no?, para leer los diarios de mañana en la casa. Eso sí, tiene una tableta de Apple. Sí, había salido hace un tiempo una foto, una polémica, ¿no? Una entrevista que le hicieron en la casa y aparecía la tableta atrás. Y atrás estaba la caja de él. Claro. Y después Lucía Topolás que dijo que se la había comprado para que leyera los diarios de mañana porque a veces demoran en llegar los diarios temprano hasta Rincón del Cerro, que es donde vive. Está muy bien. Está, hablemos del Metropolitano de Segunda, Jorge, ahora que la gente está pendiente. No, pero pensaba que la gente de Antel que le podía dar un celular al Pepe Mujica, que no anda con el látigo, ¿no? Bueno, probablemente no le interesa. El Pepe usa el gorrito, Antel. Está bien. Lo que más usa es el gorrito. Y está bien, que meta empresa del Estado, está bien, que tenga el chivo de empresa del Estado. ¿No le parece? No, no. Que un presidente utilice el gorro de Antel es aberrante, Jorge. Bueno, pero es una empresa del Estado. Sí, ya sé. No, no. Es una marca privada. No puedo usar gorro visera. O sea, un presidente gorro visera no. ¿Por qué? Ya no. No sé qué hacer. A ver, no importa. Lo que importa es otra cosa del presidente. En eso sí estoy de acuerdo con ustedes. Sí. Pero, o sea. Gorro visera no a presidente. Si me das a elegir, mejor que no le use el gorro de Antel, ¿no? Ah, yo pensé que era como el gorro visera en general. No, no, el gorro visera en general. En este caso usa el de Antel. Él y Lucía. Lucía ha utilizado camperas Antel, creo también. A mí me parece que si van a usar un gorro con marca a una campeonata, está bien que sea de Antel. No, que no tenga nada. Un gorro liso, de repente, pero que no le... Está bien que le hagan propaganda a Antel, si es una empresa del Estado. Eso está muy casado con Antel, lo que vas a hacer. No, no, es que esté muy casado. Pero vos que, presidente de la República, hay empresas del Estado y otras que son privadas. Que use un gorrito de una empresa del Estado que tiene una competencia privada, me parece. Es mejor que utilice una de una empresa privada, obvio. Pero yo prefiero que no utilice ninguna. Perfecto, a mí no me quema mucho. No, me... Tampoco te digo la verdad, cuando sale con el visero y los lentes negros, me da un poco. Opa, ¿qué pasó, presidente? A mí me impactan más las gafas que tiene el modelo. Pero sabés que las gafas... Es de combinación también. Las gafas de Pepe Bujita son raras. Pero aparte creo que necesito usarlas, ¿no? Creo que vos me explicaste eso. No. Que cuando el sol es muy fuerte, bueno, es igual para todo el mundo, pero él tiene un problema en los ojos. Ah, no, de los ojos no lo conocía, no fui yo. Creo que si alguien me explicó así, capaz que me esté confundiendo a él con otra persona. ¿O será que son lentes de ver que si hay mucho sol se ponen oscuros? No, 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 porque no usa lentes de ver, ¿no? Por lo menos para andar. No. No, creo que no. Usará en la casa para leer. Claro, te voy a necesitar para hablar de cerca. A propósito de leer, ayer, antes de dormirme, empecé a leer el libro de Donil. Vos, está el libro por acá. Hasta el último agosto, muy bueno. Ya es atrapante el prólogo. ¿Qué dice el prólogo? No, no, te cuenta la historia de un día que llegó, echó bolsa de resaca a jugar un partido contra centrales españolas en el 95 porque festejó su cumpleaños en un boliche la noche anterior. En un boliche que quedaba abajo de su casa. Lo tuvieron que sacar, poner a Carrasco. Y aparte, lo increíble que Carrasco entró por O'Neill en el segundo tiempo y a los 25 minutos el chino salvá, saca a Carrasco. Jugó 25 minutos, J.R. Se ve que el trauma de los cambios tempraneros J.R. lo agarró de ahí, ¿no? 25 minutos y lo sacaron. Pero para, no puedo armar más. No me acordaba que salvaba, era Diyoke ahí, por ejemplo. Pero... Me impactó ese dato. Pero pará, ¿cómo es? Entonces llegó medio a medio de resaca. Ah, después léelo, no sé, pero es más o menos así. Bueno, pero compartí, lo más interesante. Pero lo conté ayer, ya. Más allá lo contó Pablo. Pero esa historia no la contaste ayer. Sí, la contaste. No me importa, igual. Cumpleaños, sábado de noche es el festejo. Va... Pero estamos repitiendo lo mismo que contaste a la aire ayer. No lo contaste ayer eso. En la serie Abre Palabra, ¿no? Ah, yo te lo escuché a la aire ayer o acá, Abre Palabra. Ah, bueno, acá no. Se ve que lo guardaste a Abre Palabra, las anécdotas lindas. No, porque dije que lo iba a leer y lo iba a desnudar. Pero tampoco es anécdota lindas, es el prólogo de un libro, Jorge. No, pero salió en los diarios, por eso. Claro. No salía tan bien. Hace el festejo, asado, todo. Se empiezan ahí los jugadores, porque juega el domingo, tres y media con Central Nacional. ¿Y el sábado era el cumpleaños? Sí. Ah, así lo fue a Central Nacional. No, tenía deudas, cuatro meses de deudas, no concentraban, era una época de pelotera. Bueno, pero igual, ya festejar el cumpleaños el día antes de partida. Sí, claro. Bueno, pero hizo cosas peores igual. Bueno, y parece que desespecila la gente, sube a la casa, agarra un colchón, lo baja al bar, porque vivía en un apartamento de arriba de un bar en cruz con el cilindro, instala el colchón atrás de la barra y empieza a chupar y a dormir en simultáneo, y se desperta al mediodía, y a la una poner y una y media tiene que estar en el estadio para jugar. Y le dice al tachero, si vamos al estadio tengo que estar una y media, como yendo a apurarte porque no llego. Llegó y fue titular. Se bañó antes con agua fría para ver si salía la mamúa. La primera ducha con agua fría se la dio en la casa. Y la segunda ducha de agua fría se la dio en el entretiempo porque no podía más. Bueno, estamos juntos. Le pidió al chino que no lo pusiera, el chino le dijo, si sos guapo para tomar también tenés que ser guapo para jugar, y dijo, te pongo igual, no importa, tengas resaca, hasta que fingió un desmayo o algo así. Sí, con Walter Ferreira. Con Walter Ferreira y pusieron a Carrasco por él. Ese fue para la casa. No, yo ayer, me quedan dos capítulos de seis creo que es, leí el capítulo de Italia, es monumental. No se puede creer. Porque en Nacional con la pobreza del Uruguay, uno más o menos la lleva porque decís, está, no pasa nada. A mí me impactó, que ya lo comenté ayer también, que no, ayer iba a entrenar el lunes posterior a la final segunda del Uruguayo del 95, cuando se jugaba el miércoles la tercera. O sea, dos días de prácticas, no fue uno de entreno. Che, Pablo, claro, aparte eso a vos te duele, eso vos lo destacás desde ayer porque te duele. No, pero porque era una final. Claro, porque para vos eran las finales de la que ganó el 95. Y si la ganaba no pasa nada. Aparte Nacional tenía un cuadrazo ahí con O'Neill, Parodi, y era la gran chance de cortar la... En día de la patinada de Canal, que ganó Peñarol 3-1 la final. Y después, bueno, lo de Italia es increíble. Yo no me acordaba, inclusive, de la parte, una parte jodida de O'Neill en el cuarto año que está en Cagliari, es que atropelló a una moto. No sabía. No sabía. Atropelló a una moto, 7, 8 de la mañana, adobado hasta el eje, y se dio a la fuga. Manejó unos kilómetros, paró a mirar el auto y vio que no estaba la matrícula, y dijo, ay, papá, y volvió. Entonces estuvo kilómetro por una millón de asistencia, alguna otra cosa, ¿no? Hay un capítulo en el cabo. Y ahí fue, al toque fue que lo venden a Juventus. ¿Hay algún capítulo dedicado al Mundial? ¿El del 2002? Sí. Sí, es el que me den ahora. Ahí va. Te dicen que es increíble, porque va a pasar el Elyse y cualquier cosa. No, porque él fue a pasear al Mundial al final. Lo llevaron porque... Él fue lesionado al Mundial, y lo llevaron por si Uruguay clasificaba a octavos de final, y ahí capaz que se recuperaba. Claro. Para jugar en la segunda fase. Pero él no podía jugar en la primera fase. Y como Uruguay jugó tres partidos y se vino, fue a pasear a Corea. Ahora, ¿te das cuenta qué jugador que a pesar de todo esto que estamos contando, llegó a jugar en la Juventus? Sí, sí. Claro. Empezó a chupar a los nueve años, ¿no? ¿A los nueve años? Claro. Debuto sexualmente a los once, con una maretriz veinte años mayor. Y a los trece, catorce ya iba a bares, todo, ¿no? Por ejemplo, tenía un tema también con Paso de los Toros, una historia familiar complicada, porque él considera que la madre lo abandonó. Entonces que lo crió la abuela, y con la abuela se fugaba, le sacaba unos pesos para comprar escabio. Muchas veces se hacía echar en juveniles para irse más rápido a Taguarembó y no volver. El capítulo de la Juventus que leí ayer es increíble, porque yo quedé impactado. Estamos hablando de la Juventus, el mejor equipo del mundo en esa época. Sí, claro. Como hoy el Barcelona, en los últimos cinco años. Que llega el primer año para jugar con Zidane, y Zidane, onda, fascinado con O'Neal, decía que era el mejor jugador que había visto. Juega todos los picados, onda, tipo fútbol tenis, monito, todos O'Neal con Zidane los mataban. Esto es dicho por Paolo en el libro, ¿no? Que venden a Zidane al Real Madrid, y el segundo año, Marcelo Lippi dice, bueno, esta temporada es O'Neal y diez más. Vamos a dar un cuadro para que la figura sea O'Neal. Y empieza a jugar, empieza a romperla de doble cinco en esa época, que ya jugó el último año en el cáler y no de enganche, sino de doble cinco. Y ahí se lesiona de vuelta, y ahí dice O'Neal, no, bueno, entre la lesión y que seguía chupando, todo, una vez estás en la Juventus, una vez que no agarrás el tren, después no te subís más, porque los otros se matan. Y dice, yo ya con 27, ya sentía el paso del tiempo. Por los vicios, claro, ¿no? Con 27. Con 27 y se estaba arruinado. Pero si era así en la Juventus, si era así cuando arrancó en Nacional, cuando volvió a Nacional, ¿cómo sería? Cuando volvió a la última época, que aparte, la descocía igual. Sí, con 28 años parecía que tenía 38. Y nunca llegó a ser campeón con Nacional, ¿no? Solo ganó el uruguayo del 92 como juvenil, pero no como figura, era suplante, ¿no? Che, muchachos, ¿cómo te ha ido a vos, Florencia? No, yo estoy hace una semana enferma, básicamente, porque esta radio germinan los bichos, ¿no? Y todo. Ah, ¿estás echando la culpa a la iglesia? No, digo, a todos mis compañeros, básicamente, a todos, a ustedes. Y no, yo hace 27 días el día de hoy que estoy en reformas en mi casa, o sea, que hace 27 días que no tengo casa, pero lo estamos pasando muy bien, viviendo en la casa de mis suegros. Pero que dinamitaron el inmueble que hicieron. pero capaz son tremendas hondas, ¿no? Muy buena onda, muy buena onda. Pero siempre a mí, ya esa es brava, ya te digo la verdad, ir a volver a la casa de mis padres, ya. por eso, que no tiene nada que ver con la buena onda que tenga mis padres o tus suegros. Uno tiene sus rutinas, sus tiempos, sus cosas. Pero no, porque nos tuvieron que levantar todo el piso del hogar por unos caños que estaban mal hechos de una reforma anterior al dueño anterior que le habían pegado los caños con cinta a pato. Ah, para bien, ¿eh? Entonces, bueno, exactamente. Y así que estoy transitando este periodo que me hace recordar mi adolescencia, cuando estaba todo el día en la calle, en aquel momento para hacer tiempo para volver a mi casa hoy porque tengo que ir andando vueltas y me queda todo lejos y bueno, así que en esa es la historia. Una pregunta que te vas a hacer. Es un momento complicado. Es una reforma, entonces, por enfermedad, por decirlo con una. No una reforma para dejar la casa mal. No, en este momento con tantos planes para el futuro te imaginarás que hacer esto nos parte al medio. Lógico. Es porque no queda otra porque si no la pobre vecina de abajo la estábamos por remachar. Tiene que dormir en colchoneta prácticamente. Exactamente. Es inhabitable así que hasta que no se termine estamos circulando por Montevideo por lo que estamos con un humor un poco complicado. Claro, el tema de los constructores es complicadísimo. Sí. Plazo estimado de cierre de obra. Pará, te quiero decir que así como te digo que hay algunos que son excelentes. Sí, los que están en casa ahora son maravillosos y les mando un beso. Pero hay otros que son tremendos, te lo digo por experiencia propia. Tremendos, tremendos, no lo podés creer. Y sin embargo hay otros como el que fue y me solucionó definitivamente el tema de la humedad después de... ¿Te acordás que como tres años lo sufrí, no? No lo arreglaban nunca. Yo dije, esto no tiene solución. Hasta que vino un serio, un tipo serio que en dos meses lo solucionó el tema. Sí, es bravo. No lo puedo creer ahora cuando llueve y no se llueve o no entra... Llorás. Me siento tan emocionado. Con ganas de que aparezca la mancha. Me siento tan protegido. Ahí realmente siento uy, estoy protegido. El tema de vivir en edificio, que yo es mi primera vez en un edificio y claro, que arreglar las cosas no solamente depende de vos. Si el de arriba tiene una humedad galopante y vos arreglás todo para no joder al de abajo, el de arriba te sigue jodiendo a vos. Entonces ya hay unos puteríos de todos los... Ya es una cosa que es maravillosa que nunca más en mi vida voy a vivir en un edificio. Es otra de las decisiones que hemos tomado en estos 27 días. Está muy bien. Como novedad yo leí un artículo que me dejó impactado porque justo días atrás leí algo similar. Esto lo encontré en un delio argentino que habla de Zac Efron. ¿Lo tienen? No. Ustedes no. ¿Lo dicen? ¿Vos sí? Perdón, voy a nombrar al constructor. Fernando Velo es el constructor que me arregló la humedad. Digo por si no tiene problema la humedad porque la verdad que cuesta encontrar lo que tiene. ¿Es un constructor? Sí, no, trabaja, no sé, trabaja con un arquitecto es el que yo conozco. Claro, el sanitario se llama Federico y es excelente y me encantaría saber el apellido pero no lo sé. También es excelente. No, no, no creo que sea. Federico Conocidos, ritmo, diga a usted. Por favor, pero Pablo, voy a decir algo. Federico Conocidos, no, perdón, no, no, no sé. Yo he empezado a desarrollar un tópico. Pero pará, ¿no te gustó? Me echaron Federico Conocidos. ¿Quién es este hombre que mencionó? No me siguen una. Una ex estrella de Disney, célebre mundialmente. sí, yo sé quién es. ¿Vos que sos más? ¿Es el de High School Musical? Correcto, aquí en Florencia, exactamente. Ojitos claros, era el protagonista de High School Musical. Que es de Disney. Ella era la novia de Justin, ¿no? ¿La morochita? Ella. No sé, no es un hombre. No, 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 la pareja principal de High School Musical que rompieron todo. ¿Y qué pasó con este tipo? Zack Efron es otro hombre de Disney con problemas de drogas. ¿Qué pasa con Disney? Estuvo cinco meses en un centro de desintoxicación y tiene veinticinco años, saltó a la fama con Disney y el programa High School Musical y yo ahí, claro, es el karma que tiene Disney, que es increíble, ¿no? Cómo busca una cosa y le sale lo opuesto. Sí, les parten la cabeza a los guachos, yo no sé, todos salen de los guachos. Lo que pasa es que los agarran desde muy botija, les pudren el cerebro y después... Y están muy después, ¿sabes lo que es tener 16, 15, 16 años, ser... Estos tipos no pueden vivir casi. Sí, ahí empezó... Y tienen que... Lo primero que tienen que detectar es el dealer de Disney porque ahí está. Ahí está. El símbolo de la peor de Disney es Lindsay Lohan, esta cerda. la pobre burisa también, sí. Más problema que la familia. Ahora creo que va a ser una película erótica, ¿no? O con escenas eróticas, creo. Sí. Y puede ser. Igual se la ve recuperada físicamente, ¿eh? Ha estado hecha bolsa, pero se la ve recuperada. ¿Y cuál fue la chica de Ine Miley Cyrus? Miley Cyrus. Que hizo un videoclip que... Asesino. No, no fue un clip, creo, fue una actuación en vivo en los premios MTV. ahora salió un clip que ya está subida arriba de esas bolas que rompen los edificios, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre técnico. Bolas que rompen edificios. Bolas que rompen edificios y ya está totalmente desnuda y chupa la bola y chupa la cadena y es una niña que salió de Ine Miley Cyrus. ¿Viste lo que fue la actuación a vivo que se mandó en los MTV? Sí, muy polémica también, mucha lengua. Re contra polémica. Una nena que se dedicaba al público adolescente e infantil se mandó a una actuación encontró una página donde habla de las mayores perversiones de los chicos de Disney. Maggie Lizziro se tomó unas atrevidas fotos que se filtraron en internet en 2008 cuando era de Disney fue un escándalo porque aparte salta y te dan salida al toque. Fue sorprendida fumando salvia en 2010. ¿Salvia qué? Salvia, vayan a saber que es. Salvia, la salvia no es. Yo conocí al pato en la salvia. Pero a ver, debe ser prohibida seguro. Fue fotografiada lamiendo un pastel en forma de miembro viril en 2002. Bueno, pero ya no se puede chupar un pastel, tranquila. Diana Montana, ¿no? Pero ¿qué es chupar como miembro? Porque si tomás un helado... No, pero sería una torta con forma de pita. Claro, con forma de pita. Ah, y ella a su vez acompañaba... Claro, también como loco, ¿no? Una vez que se liberó de Disney Channel ¿Para qué? Ah, como dirían los amigos, se imputeció. Eso lo hacía estando en Disney. ¿Quién decía eso? ¿Lonvi no decía eso? No, no sé quién. Fue sorprendida. Otra vez fumando salvia, sé que era loca por la salvia. ¿De qué es la salvia? No sé. Vamos, carajo. Y se reía como una loca, ¿no? En un escenario. Más tarde, en el cumpleaños 19, admitió ser fumadora de hierba. Esto es mexicano, obviamente. Y la última fue fotografiada lamiendo un pastel en forma de miembro viril en el cumpleaños del novio. Ah. Sí, sé que la familia estaba también tiene un temita y ahora volvemos al tema de este tipo que fue el que arrancaste. Britney, ¿no? Otro. Britney Spears, pero ella fue de Disney. ¿Te acuerdas la argentina? Ah, faltista Disney, mirá. ¿Te acuerdas la argentina tedesco? Que salió el video porno y la echaron también de Disney. Chachi, era de Disney. Era High School Musical. Demi Lovato también. ¿Sí? Demi Lovato es una otra megaestrella de Disney. Sí, que estaba en el jurado de The X Factor o eso. No la tenías, tenía Nelly, de Lovato y la Azul. Zulma. ¿Qué? También se tuvo que... Zulma Lovato. Ay, pobre de Xal. Demi se tuvo que rehabilitar por adicciones varias y luchó contra la bulimia, el trastorno bipolar y la automutilación. Ah. Bueno, Demi Lovato tenía un tema que ella es una de las abanderadas más grandes contra el bullying. Porque parece que ella sufrió mucho. Capaz que esas cosas que dice Aguirre deben ser por eso. Y Cristina Aguilera es otra, ¿no? ¿Qué diablura hizo Cristina? La encontrado manejando copeteada. Dejeme vivir también. Si no está bien, pero tampoco... No se puede, Mariano. No, no se puede y está mal, perfecto. Está mal, pero... Pero tampoco es como para que se quede en todos los diarios del mundo. Sí, no, no, realmente también. Bueno, y Justin también. Justin lo encontraron tomando cerveza, Bueno, pasa que los persiguen todo el tiempo. Pero tú haces una cosa, esta chica que la encontraron comiendo torta con forma de... Tampoco, no me nombraste nada tan grave tampoco que haya hecho. Más allá de sacarse fotos media pelota y eso, pero no es una cosa que sea... Si la otra que quiso automutilizar... No, Lindsay Lohan es un caso emblemático de descontrol y la ida de moto. Que no se puede recuperar también, ¿no? Porque dos por tres vuelve a salir la noticia de ella. Muchas rehabilitaciones, sí. Y qué linda mujer, ¿eh? Preciosa. Divina. Bueno, no, el que está pasado es el Charlie Sheen, ¿no tienen? Bueno, creo que se la murió. Ah, bueno, pero ese no es de Disney, ¿no? Creo que se encamó con Lindsay Lohan y está porque hicieron una película juntos. Che, Pablito... Habla con dos estrellas porno el Charlie Sheen. Ah, sí. Ah, creo que en unas vacaciones estaba... Claro, pero Charlie Sheen no tiene que ver con Disney. No, no, no. Estuvo cinco meses limpiándose ese. Ve que le había dado duro y que es otro de los que quedan con el karma este de Disney que agarra un guacho y se le pudre al final. Y después de eso también me acordé de varios cuentos de alguno conocido que fue a Disney World que dice que hay toda una... Claro, hacen una cosa muy difícil, ¿no? Que mucha gente dice en la Iglesia Católica quieren asexuar a gente que obviamente es sexual. ¿No? Entonces, por ejemplo, el empleado tiene que estar siempre buena onda, ser cortés, educado y muchas veces la situación no lo da o la amerita o te sacan loco. ¿Vos te acordás el video que se hizo famoso? Ah, y sí, los que estaban... Ay, que le faltan los... No, no. No, que estaban teniendo relaciones. Todo disfrazado, el pato Donald. No, no, no recuerdo. Pero eran los patos Donald y los muñecos de Disney, los postros que trabajaban en Disney, en el vestuario haciendo como que... Yo qué sé, Mickey... ¿Cómo se filtró eso? Penetraba ahí. Ahora con los celulares imposible. Qué boludo, pero se acabaron las cosas. Yo tengo algunos conocidos uruguayos que han trabajado en Disney y el cuento más memorable que ha venido de ahí son dos. Uno es que vos, bajo ningún concepto en el parque de Disney, pase lo que pase, te podés, por ejemplo, si sos Minnie, Mickey, te podés sacar la máscara. Así estés sufriendo, no sé, lo que sea, te estés muriendo, no te podés sacar la cabeza del muñeco. Y parece que la noche anterior uruguayos, argentinos, brasileros que estaban haciendo ese... Que van como a hacer dos, tres meses los jóvenes viven ahí a hacer la temporada, se desbundan. Habían tenido una noche bastante movidita, a la mañana siguiente van al parque y bueno, cada uno en su rol y una argentina, no me acuerdo si era cordobesa o rosarina que estaba dentro del traje de Minnie, bueno, parece que con la resaca y toda la cuestión... vos sabés lo que es tener resaca en Miami, que va a ser un cabrón de morirse, adentro de un muñeco de eso. Claro, adentro de un muñeco que es tipo red, coso, media, y parece que la chiquilina, esto he contado por uno de los uruguayos que es de mucha confianza, empieza a sentirse mal, empieza a ser una seña porque ellos, no sé cuál es la seña que hace el muñeco, pero es como una seña de vengan a cambiarme por otro, ya hay uno pronto atrás, empieza a ser la seña y en el momento que empieza a ser la seña empieza a salir vómito de adentro, o sea que la chiquilina que estaba adentro del traje para que eso salga, ella ya estaba totalmente toda bañada en vómito. Y la otra famosa es que los muñecos no pueden hablar. Y un uruguayo que estuvo ahí que era Tiger en el parque de diversiones parece que los niños tienen como una cosa de pegarle a los muñecos. Qué laburo ese. En los cumpleaños viene Barney, lo que sé, los guachos lo agarran a patadas, es como una cosa de golpearlo y bueno, parece que le empezaron a dar, a dar, a dar y él le dijo callate, guacho puto, no sé cómo fue que le dijo al nene y el nene le dijo a la madre en inglés el muñeco me habló y la madre le dijo no seas mentiroso y me pegó una cachetada adelante de él y eso fue increíble. Ah, bueno, la mierda. Él decía, claro, generé toda una situación pero claro, no lo estábamos. No vayas a hacer eso, vos que querías vestirte de Barney en gorlero no lo hagas. Quiero decirles que estoy a punto de conseguir el traje de Barney para cumplir mi sueño en gorlero, ¿no? No es mi sueño, es un negocio que me parece que puede ser ritual. No sé si Barney está a la onda todavía. Me parece que se quedó un poco, ¿no? Si voy a invertir en un muñeco me gustaría que sea un muñeco que por lo menos pueda rendir de acá cinco años más. No uno que esté de vuelta sino que es uno que esté... ¿Qué muñeco puede ser? Mirá, no sé, yo a mi sobrino lo último que estaba mirando era Maña la Obra. ¿Cómo? No es un oso, es como un humano. Sí, no sé cuáles son los muñecos. Y aparte tiene que ser único, ¿me entiendes? Porque no puede ser los pavos reyes porque ya necesita cuidado. Ah, un high five. ¿Y de Piñón Fijo hasta ahora acá? ¿Qué? ¿De Piñón Fijo hasta acá? Piñón Fijo no es piñón, ¿eh? No sabemos de Piñón Fijo. No saben qué es. Pero mete tres a tiendas. ¿Ah, sí? Hoy, mañana mete tres. ¿Y de este que vimos en Buenos Aires? ¿Cómo era? Ah, de Topa. Digo, Topa. Topa, seguro. ¿Quién es? Uno argentino. Un chico Disney también que... Ajá. Creo que le ha llenado a su apellido, ¿no? Bueno. Después está Violeta que va a llenar cuatro o tres veranos. Pará, pará, acá dicen salvia es una planta legal causa alucinaciones. Busquen videos. El extracto de esa planta de la salvia te pega enseguida y de la misma manera casi que el LSD en gran cantidad. Otro dice Florencia la pareja de Zac Efron en High School Musical no es Elena Gómez. Más responsabilidad. Tenés un micrófono en la cara de mi corazón. En la hora de las noticias simplemente noticias. Aquí estamos en este miércoles. Miércoles 18 de septiembre con el sol nuevamente brillando. Simplemente noticias. El fiscal Gustavo Zubia pidió los procesamientos con presión de Jorge Zabalza e Irma Leites por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de febrero en la Suprema Corte de Justicia cuando la jueza Mariana Mota juraba ante los ministros y pasaba de la órbita penal a la civil. En esa oportunidad decenas de manifestantes se congregaron en la sede de la corporación con el objetivo de demorar o impedir el acto del traslado de la magistrada que se ocupaba de numerosos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Estos son los hechos del pasado 15 de febrero. Ustedes recordarán cuando fue el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil que hubo una concentración se mandaron para dentro de la Suprema Corte de Justicia hubo protestas afuera y adentro estos progresamientos se dan por lo que pasó dentro de la Suprema Corte de Justicia argumentándose que estuvieron por casi tres horas impidiendo el funcionamiento de este órgano del Estado bueno se ha decidido de este órgano del Poder Judicial el fiscal pide entonces cárcel para estas personas debido a estos hechos y después de varios meses de actuaciones policiales y judiciales Subía solicitó el procesamiento de siete de las diez personas que estaban siendo indagadas por la ocupación de la sede de la Suprema Corte en rechazo al traslado de la jueza Mariana Mota el fiscal Subía pidió el procesamiento con privación de libertad por el delito de atentado especialmente agravado para cuatro militantes la integrante de plenaria memoria y justicia Irma Leites el ex guerrillero Tupamaro Jorge Zabalsa el integrante de la Asamblea Nacional Permanente por la Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales Álvaro Jaume y la profesora Patricia Borda además Subía solicitó el procesamiento sin prisión de otros tres activistas por el delito de complicidad recordemos el caso fue denunciado por la propia Suprema Corte de Justicia y está a cargo de la jueza en lo penal de noveno turno Gabriela Merial la magistrada citó una audiencia para escuchar mañana a la hora 14 se determinó entonces esta situación que narrábamos y que tiene bueno como llamativo el pedido de procesamiento con prisión para entre otros el ex Tupamaro Jorge Zabalsa y la señora Irma Leites quien defiende a Irma Leites es el abogado del doctor Gustavo Bosay quien dice que el pedido de su vida es un mamarraco la opinión del abogado defensor la hora de las noticias el kilo de yerba podría llegar a fin de año costar 150 pesos ¿cómo? la yerba mate la yerba mate sí, sí la yerba la yerba mate la yerba continuará en alza y podría llegar a los 150 pesos el kilo a fin de año informó hoy el diario El Observador en base a estimaciones de las empresas importadoras consultadas en lo que va del mes de septiembre el costo del principal insumo del mate aumentó más de 9% y en los 12 meses el incremento en los precios alcanzó un 46% esto en base a datos del Instituto de Estadística ahora te están matando de acuerdo a importadores consultados el precio al público de la yerba todavía tiene margen para seguir aumentando y la previsión es que se encarezca otro 30% para fin de año el aumento del costo de la yerba viene de una nueva realidad que existe en los campos de Brasil donde se encuentran las plantaciones de yerba que abastecen a Uruguay y los productores de yerba están cambiando por la soja y esto ha incidido en que exista menos oferta en el mercado la hora de las noticias un informe del Instituto de Economía financiado por el Plan Ceibal y por la NEP señala que el acceso de los niños a las computadoras portátiles la Ceibalita no ha mejorado su rendimiento en matemáticas y lectura esto lo informa el país hey teacher vos que me la vendés como ciencia exacta decime cuánto da cero dividido a cero para vos Arquini de Careta que usaba letra griega como gama alfa y beta siempre tenía mano los ejes cartesianos un número complejo se encuentra en el plano la puesta en práctica del Plan Ceibal no mejoró el rendimiento de los alumnos en matemática y lectura de acuerdo a un informe del Instituto de Economía de la Universidad de la República encargado por el propio plan y por la ANEP la investigación que comparó datos obtenidos entre 2006 y 2012 no advirtió diferencias entre las cifras registradas antes del plan que lanzó Tabaré Vázquez y las posteriores la investigación analizó el impacto del plan en los resultados académicos en matemática y lectura de un panel de estudiantes así como sus efectos en los hábitos de estudio y en la percepción individual sobre diversas habilidades cognitivas de esta forma se señala entre las principales conclusiones de la investigación que los resultados sugieren que el Plan Ceibal no habría tenido un impacto en matemática y lectura ni a nivel general ni según nivel socioeconómico simplemente noticias la criminalidad la violencia de raíz la podremos superar el día en que paremos la fábrica de antivalores que crean violencia una vez más el polémico presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha vuelto a causar noticia debido a sus declaraciones en esta ocasión el heredero de Hugo Chávez culpó al hombre araña por la ola de violencia en su país el jefe de estado calificó al superhéroe como una fábrica de antivalores durante un evento social eso es candela a que le den candela a que le den castigo desde que empieza hasta que termina es muerto y más muerto y es una de las series que más le gusta a los niños chiquitos ¿verdad Emily? a los niños chiquiticos les gusta el hombre araña y hacen así balanzar ¿cómo se llama? el arañazo ¿verdad? yo me pongo a pensar ¿cuántas miles de horas de violencia tendrá un muchacho al final estimulado en el consumismo y la violencia cuando agarra una 9 milímetros y sale a matar Maduro mostró su molestia contra el personaje ficticio debido a que este formaría parte de aquellas películas donde solo matan gente asimismo el presidente denunció ser víctima de racismo social tras las burlas por su caída de una bicicleta el último fin de semana Los Ramones haciendo este lindo tema para cerrar la venta casi sobre las 4 de la tarde y ahora entramos nos del hieno a la opinión fija si señor estupenda canción estamos escuchando si vamos con las propuestas que pueden llegar a segundapelota arrobaoceanofm.com al 9390 con prefijo SP o por teléfono al 2628 9626 y si no a las redes sociales que recibe Jorge Carlos exactamente aunque en realidad el encargado mi secretario de las redes sociales todavía no me arrimó ningún papel espero que en menos de 3 minutos cuando son los 57 antes de las 4 me estés arrimando los papeles para poder participar está muy bien Jorge está muy bien ahí está mirá los papeles te los dejé acá no 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 y cuando tiraron todo capaz que volaron los papeles no 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 a qué hora la dejaste cuando revolveron los diarios a ver si ahí 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 muy bien retiro la dicha vas a tener un aumento gracias tema libre las cosquillas otro dice opinen cómo hacer para sobrellevar la campaña política que ya empezó para la selección de 2014 y no tener que fumármela el enano propone lo siguiente tengo que elegir entre viaje de amigos al mundial con más o menos 50% de probabilidad que pase o ir con mi germu que tiene 100% de chances de que pase además si me tiro al viaje de amigos la patrona se me va a agarrar una calentura terrible ustedes qué harían qué es peor que tu pareja te deje por una persona del mismo sexo o por una del sexo opuesto ya ha sido charlado esto habíamos opinado casi todo lo mismo ¿no? yo ya ni me acuerdo lo que opinamos igual si tuviera una coherencia seguramente no no el tema del Alzheimer no la coherencia no me acuerdo lo que opinamos hola amigos peloteros en el caso de que hubiese vida extraterrestre y visitar a nuestro planeta y exigieran un embajador para transmitir lo que piensa y quieren de nosotros ¿a quién mandarían? yo sé que hay oyentes de segunda pelota que detestan la palabra saliente para una persona que está saliendo con vos porque lo han manifestado cuando hay que opinar sobre frases que no nos gustan pero está esta oyente que se llama Lola lo escribe así en una relación de salientes ¿cuál es el límite temporal para no recibir mensajes de la otra persona y asumir así que la cosa se acabó? según cuánto calza el hombre en los pies es el arma que tiene en la bragueta nombren tres cosas que son un indicio de inmadurez en mujeres y en hombres pueden ser iguales o diferentes metiéndonos en el bolsillo de la gente ¿se vive con tres horas de radio? ¿Queen Bae llega a fin de mes? si pueden elegir tres cosas ya sea estadios de fútbol paisajes monumentos etcétera del mundo para adueñarlos al Uruguay ¿qué cosas traerían y dónde los pondrían? opinión cambiarle tres apodos a tres jugadores de la selección mayor tema libre los planchas tema libre aquella frase si es tuya o dejala si es tuya déjala libre acá dice si es tuya o dejala o volar que volverá si amas algo déjala libre si vuelve a ti es tuyo si no vuelve nunca lo voy tenía un cuadro yo que decía eso me lo prendí a mi madre ¿y coincidís con esa frase? ¿la opinión fija? si, te estamos escuchando adelante ah, impecable ¿Pablito? si señor ¿cómo andás? el Nando del hospital de clínicas ¿andás bien? ¿cómo andás viejo? ¿todo bien? bien, bien tengo dos cortitas una venía pasando por Sarandí del Chi porque vengo de laburar de Durazno y veo que hay un motel que se llama Secretos y el nombre me pareció interesante entonces lo que quiero es un top 3 de nombres para telos ¿nombres reales o inventados? puede ser los que quieran ustedes si ustedes fueran dueños de un telo ¿cómo le pondrían? y ¿cuál es el nombre que les llamó mal atención o que más les gustó de un telo? y la otra que hace un tiempo que estoy por llamar es ¿qué características tendría que tener una persona para que ustedes decidieran engañar a su pareja? me refiero ¿qué pondrían más peso en la balanza? ¿que fuera una persona físicamente atractiva? ¿que sea una persona inteligente interesante o que fuera una persona muy discreta? ok bien muchas gracias un abrazo que pasen lindos que pasen bien como radioescucha ¿cuánto debe durar la tanda para que no aburra y te haga cambiar la emisora? pregunta Gabriela ¿cuántas veces hay que bañarse por semana? pregunta Gabriela Mafe propone lo siguiente perdón Pablito para mí los siguientes rasgos suman mucho en un hombre en orden ¿cuántos puntos del 1 al 10 creen que ponemos las mujeres a las siguientes características masculinas? barba, canas, traje y panza cervecera tema libre los fanboys gente que felatea a cierta empresa y esta los embatata como meretriz barata ejemplo a los baritos con iphone ojo López no llegues a eso el seguimiento constante de parte de todos los programas de Océano para con los teros y la custodia de sus huevitos si pero igual estamos tratando de no seguirlo mucho al aire porque vamos a avivar gente y van a venir a molestarlos cuando debemos estar a 15 días de que nazcan esos teritos vamos a tener familia es maravilloso esto ver ahí como crece la vida es verdad lo que es increíble es la posición estratégica para verlo de acá parece joda estamos a unos metros de bueno lo que pasa es que no sabemos si es la mamá porque como se turnan puede ser el papá también o un primo o un amigo opinen sobre el programa de tv yankee terapia de shock si lo vieron trucho o verdadero como sería el diseño de una nueva bandera de montevideo no la conozco si es que existe dice mike los rolli o los beaters insiste el super sello con alfajor caribe con cada tema libre de esa ya opinamos también pero no estaría mal traerla de nuevo a la mesa de trabajo porque puede haber gente que cambia de repente que hoy tiene otro bus si en el ómnibus hay alguien con un moco visible en la nariz se le dice tema libre de carolina marcehuasca brillante carolina marcehuasca me parece que estoy viendo ahora a veces el programa de carolina con Omar y me parece muy buena ella y aparte a veces la tiene que remar porque Omar se va se va por las ramas se va del guion mete chistes y ella trata de traerlo de nuevo a la conducción y tiene un laburo salado que más hay un negocio mejor que poner un telo pregunta alguien por acá acabo de ver al famoso Spiderman de prensa independencia con traje nuevo esta vez como el traje negro del cómic es para que no se negoten las palometas en mi casa del interior tengo plantado porque mi abuela nos hacía té con hojas de salvia y leche para curarnos los resfríos y las congestiones se la daré a probar algún fumeta pregunta top 5 y porcentaje de las comidas más comunes en los hogares perdón uruguayos el guiso dicen acá 75% saludos a la gente hola hola buenas tardes quien habla buenas tardes Gustavo habla como andas Gustavo está agradable escuchar una dulce voz entre tanto char no sé si es dulce mi voz o estás hablando de otra voz mirá la opinión perfecto una pregunta ustedes creen que la mamadería reinante que sustituya la camadería es un tema de inseguridad en todos o es simplemente un servicio que se presta en todo orden no hablo a nivel ministerial a nivel de legislación a todo nivel hasta en los futboleros pero es aberrante la mamadería de hoy es aberrante porque por ejemplo que haya camadería entre las fuerzas policiales es normal en el ejército es normal y en el ministro podría hacerlo también pero de la camadería a la mamadería es bravo porque en la mamadería hay que tapar mucho chanchullo mucha cosa rara entonces yo pregunto ¿es un tema de 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 la gente de inseguridad o solamente lo atacan por un tema de servir perfecto muchas gracias un abrazo un abrazo ¿cómo reaccionan acá dice ¿cómo reaccionan si el día de mañana aparece Pampín para colgar un pasacalle en la radio dirigido a ustedes enviado por los escuchas ¿qué diría dicho cartel? saludos a la banda de la de la parte saludos a la banda de parte de la banda del cráter ¿qué será de la vida de Mica? ¿estará vejada en una zanja? estaba diciendo lo mismo porque los micrófonos nuevos tienen soportes nuevos sí marca Mica yo pensé que ella estaba vinculada a la empresa podríamos sacar una foto en algún momento mirá esta propuesta ¿sabes que decís que es de la vida acá me ponen que es de la vida de García Pintos de Daniel García Pintos mirá sí si decidieran cambiar de bando o sea volverse gays ¿por qué compañero o compañera de la radio se sentirían atraídos y por cuáles no se dejarían tocar ni con un láser? ay qué violencia ¿qué más? ¿saldrían con una mujer más alta? yo no pero si me atrae tendría sexo ¿es el dinero el corazón de todos los problemas? opinión ¿qué prefieren? ¿tener la galera del inspector Gadget o el cinturón de Batman? pero ¿cómo no vas a salir con una compañera más alta? ¿con una mujer más alta que vos? capaz que te dé un poco de vergüenza al principio que debe dar mi vida hubiera sido muy triste perfectamente podés salir con una mujer más alta mis novios todos fueron más bajos que yo el amor no tiene estatura ¿vos me diste? 1,74 nunca tuve ni un acompañante ni un novio ni nada más alto que yo pero es raro eso y si bueno me gustaran los petisos ¿qué más tienen por ahí? porcentaje de besos que da una persona en la vida sean chupones picos negros etc ¿hay edad para dejar de tomar bascolet? ¿cómo porcentaje de besos? si cantidades que está propuesto como porcitos formas de juntar plata con un grupo de amigos para ir al mundial de Brasil 2014 aparte de trabajar obvio si todos los que pensamos ir al mundial vamos para Brasil efectivamente ¿piensan que alcanza un estadio para los turistas uruguayos? tiene una respuesta muy fácil no alcanza no alcanza ni un pedo alcanza no va a ser fácil conseguirlo no, no va a ser muy difícil ¿qué se hace con el vecino que siempre cuelga su ropa en tu cuerda viva en el edificio? ¿hasta cuándo se considera que dos personas son de la misma generación? si una carnicería vende carne de vaca oveja cerdo y pollo ¿por qué no venden carne de pescado? ¿qué vale más? ¿una moneda de dos pesos de las nuevas por ser originales y materia nueva o de las viejas por su antigüedad? vamos con la última llamada buenas tardes hola ¿quién habla? hola ¿cómo te va Julia? todo bien primero que nada algo sobre el tema de Disney que estaban hablando me parece a mí que es un poco a propósito todo no creo que a Disney se le vaya de las manos piensen que esos artistas que primero como niños sirven para la industria de Disney como en el caso de Melisirus después sirven para otra industria musical un poco más adulta decir que es una estrategia exacto es lo que pasa con Melisirus primero hacía canciones de Jara Montana y era una nena y ahora es una drogona y hace canciones de shonky y apunta para otro público y por eso es más degenerada exacto y por eso sigue sirviendo no deja de funcionar si vos ponés a una niña de 25 años a cantar canciones infantiles no sirve es muy inteligente tu lectura gracias gracias querida claro porque eso es una opinión de ella la propuesta es bastante fácil y fueran a elegir un un personaje ahora mediático de la televisión que Disney pudo haber agarrado en su infancia quien sería digamos el típico caso de reventado de Disney que no hubiera sido como el piñe de niño cantando en Disney House y después el piñe de ahora gracias no se que quiso decir tema libre la cancha de la luz y otro dice Marino gana mucho y lo da más poco porque todos tienen dos o tres guiojos más tema libre la cancha de la luz sigue existiendo si en el parque Rivero y debe seguir ahí pero estará todavía porque la luz la luz está jugando en la C ¿verdad? creo que no está jugando la cancha existe la cancha está no sé quién jugará pero creo que la estaban desarmando ah sí primero arreglaron la enfrente la calle cruzando el cante que estaba enfrente claro ahí lo hicieron lo empoljaron todo no sé si con la cancha la cancha estaba pegada al 40 semanas ¿verdad? sí no no era 40 semanas ¿no lo tiene atrás al 40? no tengo ni idea mirá este tema que llega llega un tema libre y es raro porque no conozco esto que envían opinen sobre dice tema libre la nueva droga la que está de moda la chala mandanga chala mandanga ¿qué es esto? no desconozco también el precio de la yerba a 150 pesos a fin de año ¿con qué se sustituye? ¿cuál es la edad límite para chupoñar en la calle? ¿cuál es el rango de precios en el que debe estar una empanada? y en base a eso ¿cuál es el límite a partir del cual el precio de una empanada es caro? ¿y qué pensaron en un laburo en serio? bobo me vine a vivir a Río de Janeiro a vivir ¿cómo me acuerdo del piñe por lo del bidet? acá tenés la manguerita para usar con el water pero se complica salado dice y después este y pregunta muchachos ¿qué hago? ¿tengo que comer todo lo que pinte? hablando de mujeres y de trille ¿qué luchador es Germán? que aparte de trabajar perdón dice que nos está escuchando desde un hostel en Río ¿sabes lo que debe ser eso? gente de todo el mundo Jorge para conocer qué lindo yo no necesito conocer a nadie qué lindo qué lindo eso Jorge qué lindo Germán que es un luchador que es un luchador en casa que aparte de trabajar acá en Océano de hacer fiesta de tener el karaoke ¿cómo era? el 24 audiovisual el 24audiovisual.com aparte de eso aparte de pasar música en canales de televisión tiene mucho amor para el sonido está cuidando el coche esa hora también precioso chaleco bien con el chalecar excelente ahí la responsabilidad con el chaleco bien bien yo todavía no me lo compré para la bicicleta y lo tengo que utilizar Germán viene una vez a la mesa a pagar la cuota del club ¿le gustaría plantear un tema? antes déjame leer una declaración que me impactó de un juez argentino llamado Alejandro Castro que expulsó a un futbolista Emanuel Berrites que jugaba ¿qué le volvieron a un loco? Jorge me corre el micrófono es un paro echó un jugador en el partido Unión Gimnasia de Jujuy ¿saben cuál fue el argumento que dio el referí para echarlo? ¿cuál? lo eché porque le metió tres dedos en el ano a un rival ¿cómo contó que fueran tres? no, no, no tres es es mucho dos, ¿no? no, bueno se ve que el afectado el identificado le dijo mire señor juez que eran tres no era uno si son tres creo que son más fechas que son dos porque claro porque uno es más común yo tengo cuentos de partidos de acá de la A y de la B de un dedo pero tres a la pelota son tres claros son más fechas aclaró, ojo con uno en la automática lo eché pero tres ya es como agresión lo eché porque le metió tres dedos en el ano al jugador visitante no estando de la pelota en juego o sea que por gusto y en la cancha con el goloso quédense tranquilos que sí lo vi por eso no duden en echarlo esas cosas no se advierten fue un partido atípico y metieron lo que no tenían que meter dijo el árbitro ¿y se salen los protagonistas? sí porque es una muy buena nota para el podole por ejemplo Jonathan Baumann delantero del Lobo Eugenio fue el vejado y Manuel Berites de Unión de Santa Fe fue el dedo de cero ah Berites como cualquiera de los dos bueno tema número uno Lola Lola por mail Lola la coquetera es la chica que lo propuso en una relación de salientes ¿cuál es el límite temporal para no recibir mensajes de la otra persona y asumir así que la cosa se acabó salientes que naufragó que salieron 3-4 veces claro porque cuanto más veces salís hay más compromiso de responder los mensajes evidentemente supongamos que salieron dos veces o tres tres veces ¿tá? tres veces tres veces ¿cada cuánto? una vez cada 20 días en un mes y medio o tres veces ¿tá? en un mes y medio mucho tiempo bueno en un mes tres veces perfecto a ver ¿cuál es el límite temporal para no recibir mensajes que deciste la otra persona no está interesada? Fabio ha vivido mucho una semana en una semana no hay comunicación ni un mensaje infame si yo estoy de acuerdo como diría Romulo fuiste por llegar pero yo creo que una de las dos personas tiene derecho a estar complicada o embarullada con sus temas ya sea laborales o personales correcto y de repente capaz que pueden pasar 15 días pueden pasar 15 días Obama bueno Pablo Al Saad pueden pasar 15 días que esa persona esté con la cabeza en otra cosa y diga los 15 o 20 días diga reacción y diga pará pará la tengo que llamar la tengo abandonada si de 15 días no le he abandonado nada no le importa un carajo claro pero están comenzando a salir no importa para mí con todo el lado no no pero pará peor si fueran novios recientemente acá están empezando no hay un coqueteo verbal no boludo pero el fuego a veces viene después no tiene que venir al principio no para mí es al principio con el coqueteo verbal con el whatsapp con el twitter con todo lo que hay ahora nunca te pasó con arrancar saliendo con una persona boludeando y te terminás enamorando después a los meses yo no pierdo el tiempo no boludeo yo creo que capaz que el mensaje si claro el mensaje como por lo menos un mensaje lo que pasa es que ahora es tan fácil la comunicación si es verdad eso que si en dos semanas no tuviste un minuto treinta segundos para escribir hola como andás que además puede ser no pero Mariano dijo dos yo digo que pueden llegar a pasar dos si la persona está complicada voy a mandar un genérico hola como andás que sea para varios si es verdad si la justificación es buena yo creo que quince días se toleran si no el límite es pará que me está llegando la cifra la tengo así 11 días 11 no 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 yo creo que a la semana voy con Pablito 7 días 7 días voy con Pablito nosotros como dos luchadores de la vida Pablito no no ¿sabes lo que pasa? pero han sido así conmigo también esa ahí se ve la consideración que él tiene es un fenómeno es un fenómeno si una mujer sale con muchos hombres que tiene que ver que atorrada ahí está tu consideración no te importa sos tan gil que ni siquiera ves a la mujer como la mujer bueno bueno ni siquiera estás escuchando lo que dije ahora no es que vos con tal de meter ese disparate no escuchás lo que yo dije al final ¿sabes lo que dije yo? que no sé si les pasa a ustedes que no solo yo hice eso han hecho eso conmigo también me lo han hecho me lo han hecho claro de no escribirme ni un mensaje de no dar señales de vida durante 15 días casi siempre era permanente ¿qué siempre vos? 10 años ella nunca respondía no andaba nada me respondían no puedo gracias no y sentía 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 sonar el celular y iba corriendo al cuarto a aprenderlo y decía Antel te regala 5 minutos 5 minutos en mi época yo llamaba casa de familia que es lo que más te gustó que era terrible porque hola Susana está Florencia por ejemplo si ya te paso y volví a la madre y decía pasa que justo acaba de salir mentira ¿te pasó eso? no pero eso sí a quien no le pasó a eso con las madres de cómplices que horrible que roda mamá mamá es el cigarro ya no se puede llamar importar Susana le decía a Florencia a Florencia ya te enero me da lástima te llama todos los días bueno no y que la madre de la mina te tenga lástima es lo que yo más he generado en mí cuántas madres amigas tenés sí yo también tío la verdad tampoco bueno ¿quién va con el tema 2? 2 si tuviéramos un nuevo emprendimiento porque no nos está dando con todos los que tenemos y pusiéramos un hotel de alta rotatividad ajá ¿qué nombres creen ustedes que son buenos para ponerle a un negocio de este tipo? porque la persona hacía referencia uno se llamaba secretos que debe ser apóstrofe ese además acá nombran uno que es una casa de tías en Melo llamado punto G sí yo creo que uno que va emparentado con secretos hay dos que van emparentados muy emparentados con secretos que me gustaría uno es no se lo digas a nadie que creo que no hay un boliche en Argentina creo que había en Buenos Aires hasta hace poco un boliche que se llamaba no se lo digas a nadie pero después se lo dijeron a mucha gente como que se empezó a llenar pero al principio era medio como exclusivo y después otro lindo nombre para un telo es de querusa de querusa pero a mi no me llevas a de querusa la merluza pero Mariano así en mi la llevas a uno mi amor vamos a de querusa de querusa nada de querusa está bien no es simpático es para ir con tus amigos a tomar una es simpático no pero es un boliche por eso pero un telo de querusa pero sabemos a donde de querusa ahí sabemos a lo que vamos el nombre de querusa no tiene que ser muy fino un paréntesis un nuevo tema sobre el tema porque me interesa el tema ¿cuántos? pero no vas a opinar de nombres sí, sí ya tengo uno es un metatema esto es un paréntesis un paréntesis te voy a opinar primero porque digo así como está la casa de la motosierra la casa de tornillo la casa de tornillo parece que debería ser la casa del amor qué bien está muy lindo qué les pareció excelente no, decía ¿ustedes qué porcentaje creen de parejas estables van a un telo y qué porcentaje de infidelidades van a un telo es un gran tema es un gran tema te revuelve el estómago ese tema te gusta la infidelidad es un gran tema la trampa los mórbidos porque yo creo que ¿por qué me querés enchastrar a mí? porque siempre planteas temas por el estilo la trampa el hotel cada vez hay más infidelidad la promoculidad te está vengando no permitas este no, es verdad no vete que vos dos por tres hay cada vez más infidelidad como está la infidelidad es como un tema que te perturba yo te voy a decir yo te voy a responder porque yo voy a tomar tu pregunta en serio yo creo que debe haber más parejas estables que van de las que pensamos 70 o 30 70 estables que hay con infidelidad o sea yo creo que hay más que son infieles los que van son más los infieles pero me parece que debe haber muchas parejas estables que van me llegó la cifra más de los que pensamos ¿por dónde te llegan las cifras? por acá 72-28 muy parecida a la tuya bueno me lloreaste también a mí que dije 72 claro y los nombres han quedado no yo tengo dos nombres una que me gustó que le usé el consejo en la nostalgia a una chica procedió y fue efectivo le pondría agua va que lo utilizaste lo utilizaste diciendo sin decir agua va proceder sin avisar ahí va y después lo otro es despacito y por las piedras despacito y por las piedras despacito punto suspensivo y por las piedras ¿sabes qué? estaría bueno que estuviera en la paz ese ¿no? ¡ay! que una niña al consumidor despacito y por las piedras yo tengo dos uno que llame picardía y otro me gustaría hacerlo así hotel la pongo bueno no no eso es ordinario es explícito o sea que sería hotel y el nombre sería apongo apongo precioso exacto bueno muy bien tema 3 conectados ¿no te gustaría? a mí con apóstrofe ese garpa apóstrofe ese garpa me parece sí tema 3 si van a una confitería a comprar masas nidito de amor nidito de amor eso es más bien para bulo para apartamento ¿no? a mí las gatitas del pinar cuando paso me da simpatía ¿ahí no que se llama las gatitas del pinar? las gatitas del pinar claro no es una casa de chicas ¿no? pero me da ternura me da como ay pasaría a visitar a las gatitas del pinar Noches del Líbano era una Noches del Líbano era muy buena era donde Pérez quería llevar no Pérez era donde Portales el señor gerente quería llevar a Pérez no la llevaba como ella no quería ir a parar al apartamento porque faltaban cosas y iban a Noches del Líbano que bueno no ella le decía que no iba a haber masa que ella quería tener un apartamento ah estoy harta de ir a Noches del Líbano quiero ir a la apartamento quiero que tengamos nuestro nidito de amor ahí va pero tiene que tener licuadora por ejemplo si no no saco más y de donde saco una licuadora ahí va entra ahora hostia ahí hacia capote esto es salvo a entrar si van a una confitería a comprar masas que variedad escogen ya te digo pinito es como la vedette si pero son las que pesan más si claro te come te come kilos pero dos o tres pinitos tiene que haber seguro pinitos de dulce de leche chocolate blanco o negro no de dulce de leche no pero ah no de chocolate negro chocolate negro después cañón de dulce de leche y cañón de crema seguro miloja también a mi las de coco me encanta y una que es de viejo que acá me han dicho que es masita de viejo pero tiene que estar es la trufa dos trufas tiene que haber seguro la trufa es buena y después la que no puede faltar que me encanta es la torta de manzana la digo la masita de manzana no es torta digo a mi me gusta la que es base tipo galletita santillí y frutilla y la de los espejitos que es como el alfajorcito de chocolate que tiene la es horrible a mi me encanta y las de coco también me encantan y palmitas ah palmitas y la bombita de chocolate la bombita de chocolate la que es chocolate por dentro tipo la que tiene crema de chocolate adentro y caas que es masa y después chocolate arriba y si no la que tiene chocolate por fuera y merengue de corazón y las tartaletas de frutas si yo prefiero ahí la de manzana que es quijita hay una que tiene kiwi también hace un tiempo que es muy buena si comés la de kiwi que siempre es el clavo no no si le doy a la de kiwi si me gusta que más che tema 4 tema 4 tema número 4 3 características que le dicen a uno que un hombre o una mujer son inmaduros son inmaduros la ropa o prefieren la bandera de Montevideo no ya está la de la inmadurez está bien está bien para mí la ropa es un gran factor tanto te parece no deja de ser estético y no deja pero también representa algo que uno no quiere aceptar puede ser una persona muy Peter Pan vistiéndose que no asuma su edad y ser muy madura no y ojo que yo hace un tiempo opiné acá y lo sigo creyendo que uno puede llevar no importa la edad que tenga una ropa que esté muy de moda con mucha personalidad pero en algunos casos me parece que habla de inmadurez como no asumir el paso del tiempo en ciertas cosas y seguirte vistiendo como cuando tenías 20 para mí la inmadurez se ve en algo clave y es el humor el sentido del humor cuando la persona hace chistes que son pelotudos de adolescente cosas que ya no son graciosas para nuestra edad te demuestra una inmadurez tremenda en el humor se nota por ejemplo chistes bobos gansos burlas que a una edad que a determinada edad ya no te dan gracia y cuando eras adolescente si cuando tenías 15 16, 17 te reías de cosas que ahora no te reís ¿entendés? si si la joda liceal de si como digo si claro por ejemplo capaz que más que liceal por ejemplo si tiene 38 años y se pone tipo banquito atrás de uno para que el otro venga y lo empuje acá la radio eso es demasiado acá la radio se barpa como el otro este es muchachos y maduros pero creo que acá se van a reír pero yo te digo incluso algo que capaz que lo hacías cuando ya no eras adolescente pero tenías 20 años que a los 38 ya no es gracioso no causa gracia yo diría la forma de la forma la pasa que es la forma de actuar a mi gusto es mucho más amplio que detalles pequeños porque también depende de la circunstancia de esa persona capaz que alguien a los 25 puede irse de la casa de sus padres si no lo haces es un acto de inmadurez o en otros casos si lo haces es un acto de inmadurez por ejemplo si totalmente mira por ejemplo la forma de hablar también puede demostrar inmadurez o inmadurez la forma de actuar la forma de vestir coincide el no asumir obligaciones o compromisos es una muestra de inmadurez también a determinada edad tenés que asumir compromisos o también obligaciones y hay gente que no las quiere asumir listos estamos escuchando ya son las 5 menos cuarto de la tarde y vamos a recibir al invitado de la semana en segunda pelota que es el presidente de la asociación uruguaya de fútbol suena el silbato puntapié inicial en la vida de Sebastián Bausa apenas pasado el medio siglo de vida ex odontólogo está al frente de la AUF desde finales del 2009 cuando renunció al cargo Washington Rivero y él fue votado por unanimidad para luego reasumir por 4 años como presidente de la asociación uruguaya de fútbol de alguna manera uno se siente responsable de gobernar lo que es el fútbol y de llevar adelante lo que es la celeste yo siempre digo que el fútbol es la demostración social y cultural más importante que tiene este país siguiendo con el legado de nombre y negocio al igual que padre y abuelo se llama Sebastián y saca adelante una confitería la cual llega a las 6 de la mañana la León Dor y de la que se va a las 4 generalmente para la AUF y hoy para acá para Océano fue presidente de Bellavista como lo fue su padre por 27 años y ya de joven se metía en las comisiones juveniles del papado dentro de la asociación uruguaya de fútbol y con un por suerte lejano recuerdo del que ahora insulta Chilabert hace 15 años atrás vendía autos usados en Uruguay tiene varios logros logró un sudamericano sub-15 en nuestro país logró hacer molestar al maestro por pochete logró apostar al proceso y logró clasificar al mundial logró un cuarto puesto en el mundial logró la copa américa logró la clasificación a los juegos olímpicos y finales mundiales juveniles logró revalorizar la camiseta celeste logró subir el caché de las elecciones y las recaudaciones de la AU logró defender a Luis Suárez a capa y a espada frente a la FIFA y a la liga inglesa pero también logró hacer calentar al Lugano cosa bastante kamikaze y también logró ser amenazado por Paco cosa bastante común dicen y ahora quiere lograr clasificar a Brasil ganarlo en Maragrá organizar un torneo femenino mundial y arreglar cuatro estadios para el mundial 2030 hubo algunas reuniones con el presidente Julio Grondola con el ministro de deporte y con Blatter para hacer el relanzamiento del mundial 2030 pero hay que trabajar mucho más serio de lo que uno piensa porque realmente es complicado a Bausá su padre lo hizo socio de Bellavista antes de anotarlo en el registro civil fue vicepresidente de la confederación de confiterías bombonerías y afines es nueve en el equipo de ex jugadores del mariscal Nassasi que él mismo fundó Sebastián es casado y tiene dos hijas adolescentes con las que quiere pasar más tiempo pero no será el que sigue porque estará ocupado en la entrevista semanal de segunda pelota Sebastián bienvenido al programa bueno buenas tardes mirá que con esta presentación está todo dicho me han definido solamente un error jugaba de zaguero no jugaba de nueve te iba a decir te iba a decir que no te veía pinta nueve no pero tiene estatura igual de nueve podía ser un nueve áreas pero yo lo veía más como un zaguero un zaguero prolijo una banda de León más lugano que Hugo León ah la pelota si si uno no es siempre tan correcto no pero en la cancha era bastante duro me han expulsado muchas veces Sebastián vos por casualidad estabas escuchando hoy opinión fija cuando hablábamos de las masitas o no si estaba y discrepaba alguna alguna elección de masitas cual es la que se vende más en León Dor por ejemplo la que sale como pan caliente el cubanito es un barquillo relleno de dulce leche bañada de chocolate cubanito esa se vende mucho la simpleza garpa pero después andábamos bien con el resto si canastita de fruta en verano se vende bastante la bomba del pinito y después la miloja yo nombré a la miloja ah no la escuché si la nombré tremenda la de kiwi la verdad todo mundo me alquila cuando tengo un asado y llego la de kiwi y me dice otra vez trajiste el clavo y la trufa ojo con la trufa ojo con la sorpresa hay un mito con la trufa ojo con la trufa porque a veces muchas veces se utilizan la pasta negra no no como el dueño de la confitería me va a decir eso yo no te digo que sea en el Londor yo te digo en otros lugares ojo con la trufa y porque se utiliza la pasta negra que es el recorte de bizcocho siempre dicen que el dueño de un restaurante o de una panadería se harta de comer determinado producto o de una chocolatería perdón capaz que pensás que teníamos todo el tiempo de sándwich es un espacio de confitería vos como propietario de una confitería sin decirme cuál es el producto le agarraste fobia a algo o te empachaste con algo que no lo querés ni ver vos sabés que en general desayuno y almuerzo siempre en Leondor y cuando mi mujer me dice traes algo para cenar y que si era Leondor me quiero matar porque llega un momento que te aburren la comida lo que no te aburre es la harina eso no te puede aburrir nunca las medialunas los bizcochitos esas cosas no te pueden aburrir lo dulce sí capaz lo dulce te aburre yo ya masitas no llevo no como en general ya me tiene aburrido el cubanito sigo porque soy fanático del chocolate entonces me encanta comer chocolate son de los pocos billos que me quedan es el chocolate ya no fumo pero el chocolate como y en general el cubanito me encanta siempre es mi postre indicado dejaste de fumar cuando? hace mucho porque justo ahora que estás en el cargo que estás vos más allá de que ahora está todo como medio tranquilo por rato después perdés dos partidos y ya dejaste estar tranquilo dejaste de fumar mientras eras presidente no, no mucho antes mucho antes y no te dieron ganas de volver ahora que estás la verdad que no son de las cosas que estoy convencido son de las peleas que a veces tengo mi señora que todavía fuma y bueno aparte tenés que claro tenés que aguantar más todavía porque tu señora fuma si, si el olor a cigarro después de un ex fumador lo detecta lo detecta siempre claro Sebastián me imagino que estarás contento como todo el mundo recién hablábamos antes del programa porque con estas últimas victorias se encaminó la cosa y si bien no está bien decirlo si uno utiliza la lógica se puede decir que estamos prácticamente en el mundial ahora el quinto puesto tendría que pasar que Venezuela gane por goleada porque tenemos la diferencia de goles si no me equivoco de 5 o 6 goles y que a nosotros nos gole tanto Ecuador o Argentina y no obtener ningún punto es ilógico es difícil más como está la cosa yo creo que Uruguay podrá ganar o no pero perder por goleada lo perdimos en Barranquilla y en Bolivia porque la verdad que es complicado y yo te juro que son esos partidos que cuando llegas a Barranquilla o a La Paz y dices esto si tengo que apostar la calle es bravo nos cuesta muchísimo y son de las experiencias y tal vez para mi más difícil jugar en Barranquilla que en la altura yo creo que en la altura hay experiencias que van jugadores y se adaptan a la altura y pueden llegar a jugarlo al calor es imposible esa humedad es insoportable no no realmente jugás a las 3 de la tarde y lo que juega Colombia en esta eliminatoria ¿no? de local aparte sí sí aparte es eso que digo con Bolivia si más o menos te adaptar le podés hacer un partido pero en Barranquilla te sentís un pollo en despiedad hablando gastronómicamente ¿viste? es horrible la verdad que estás en la cancha no bancás el sol jugar ahí la verdad que por algo jugó todos los partidos a las 3 y media tarde y ahora ya agarró el curro y va a seguir jugando siempre con el domingo a las 3 y media tarde y bueno está Sebastián y entonces estando casi asegurado el repechaje también uno si se pone a pensar dice vos no hay chance de perder con Jordania cero tradición de fútbol claro yo digo está bien está mal decirlo públicamente pero si te pones a analizar fríamente nunca fue un mundial no tiene tradición el tema que no tenemos nada para analizar es desconocido es desconocido el fútbol de Jordania ¿qué averiguaste en estos días? sí yo primero me la jugué a Uzbekistán Uzbekistán clasificó el mundial sub-20 sub-17 ya hemos jugado contra ellos y hay muchos jugadores ex-rusos viste que de alguna manera tienen hay jugadores que están jugando en la liga rusa en Jordania son todos jugadores de la liga no existe ningún jugador de Jordania que esté jugando fuera de Jordania pero ya se sabe cuál es el rival Jordania me gusta porque piñe bien informado en las entrevistas bien informado no perdón para mí era Jordania pero ahora que pensó hablar de Uzbekistán no él dijo que antes de que ganara por penales Jordania y después si tenemos que ir a Jordania a jugar y bueno por suerte definimos en casa que es algo que es fundamental en este tipo de definición y tenemos una semana jugamos un miércoles y volvemos a jugar un miércoles se acuerdan del famoso charter de Australia que no era un charter que fue algo acá tenés una semana para descansar y volver y la verdad yo pienso que es mucho mejor viajar en ejecutiva que hacer un charter hasta Jordania porque digo es muy complicado conseguir un charter entonces tenés tiempo para descansar ir a Europa y después volver hasta en el charter el charter boliviano aparte de calquinar no llega el charter fíjate que para ir ahora a Quito bueno a Guayaquil primero tenemos que parar en Santa Cruz a cargar combustible y después llegamos pasa que de Cábala ya a eso no lo largamos es la Cachila Cutsa Vieja que tenemos que llegar de todas maneras antes está la posibilidad cierta de hacer cuartos y meterse directo si porque yo creo que Colombia va a jugar con Chile Chile está muy bien pero Colombia va a ser una fiesta en Barranquilla va a querer ganar y ojo que puede ganar con diferencia de goles entonces nosotros hasta empatando después jugamos con Argentina acá y Chile juega con Ecuador y ahí se van a jugar entre ellos así que creo que hay posibilidades ciertas de llegar a cuarto puesto tanto por bajar a Ecuador o a Chile pero bueno lo importante es que hace 3 meses estamos pagando por llegar a quinto lugar y hoy ya estamos buscando la posibilidad yo ahora tengo miedo de decir cualquier cosa de estar mal teníamos cuantos 13 puntos antes de estos 9 si 13 y ahora 22 decimos 13 puntos en toda la que me te oí y 9 en los últimos 3 partidos una cosa de loco perdón yo estaba los cálculos matemáticos ahora me da vergüenza loco de cualquier cosa capaz que me tengo que ver son 5 goles de diferencia no son tantos goles de diferencia porque si gana por 2 si pierde Uruguay por 2 queda 1 si si no es que tenga que golearlo Uruguay que tenga que golear Venezuela no no por supuesto que se suman los goles a favor de ellos claro por eso por eso o sea ahora Venezuela juega con Paraguay y después tiene la última fecha libre sin un partido solo ah tiene un solo partido para claro para recuperar los 5 puntos y el otro tema aparte Paraguay juega con Venezuela Paraguay cambió de técnico el primer partido lo gana cuando tiene técnico nuevo y este pierde con la Argentina y va a tratar de de recuperar puntos Paraguay porque el técnico no y aparte el técnico se está jugando en la 1 digo es el técnico de la Sur 20 y de alguna manera este no va a ir a cumplir te puedo asegurar que este Paraguay va a tratar de ganar o por lo menos hacer un digno papel y eso no puede servir este partido en Ecuador se viene calentando le salieron declaraciones de rueda ¿no? hablando de varias cosas lo que pasa habitualmente pero desde la UF ¿cómo se trabaja para ese partido? ¿el horario se puede pelear por ejemplo? lo define el local lo define el local y la última fecha tenemos que jugar la misma hora que Chile-Ecuador vamos a jugar las 21 horas acá de Uruguay que es la 20 de Chile el partido con Ecuador ya hay un pequeño problema no va a ser a la misma hora porque Colombia va a jugar a las 15 y 30 y nosotros vamos a jugar a las 16 horas que es el horario que hizo siempre Ecuador en Quito que hay una temperatura alta no Barranquilla pero temperatura alta la eliminatoria pasada yo soy de los partidos que para mí no me voy a olvidar nunca fue el partido con Ecuador que ganamos en la hora en la hora perdiendo un acero de atrás quedábamos eliminados quedábamos eliminados y el penal sobre la hora ¿dónde la metió Forlán? qué animal y aparte estábamos de acuerdo en un palco que era metido en el baño nos habían metido mal y tuvimos creo que 45 minutos para bajar del palco al vestuario aparte desesperados porque éramos poquitos para llegar al vestuario y festejar fue muy duro ir a jugar a Quito es cuando sentís la localía un poco lo que nos pasó en Perú que antes nunca nos había pasado y bueno Ecuador tenemos que ir a Guayaquil vamos a estar una noche a dormir en Guayaquil yo me voy a ir dos días antes y voy a esperar la delegación en Quito mientras que Belsa lo va a esperar en Guayaquil porque hay cosas hay picardías que todavía se hacen cuando llega la delegación cuando nos pasó cuando venimos de Perú en general va un funcionario con todos los pasaportes pipi se dice y pasa ahí te hacen hacer uno por uno te hacen la cola te hacen revisar la valija entonces esas cosas hay que tratar de por medio de la embajada y apretar un poquito para que pasen rápido te imaginas después de nueve horas todavía cuando llega que te empiecen a revisar el pasaporte la valija una selección no se hace acá no lo hacemos nunca y es verdad que se está preparando un clima bastante caliente y hostil te llegó a vos o no no bueno ellos de alguna manera se están jugando en la eliminatoria y Ecuador la última vez que lo he eliminado por Uruguay y otra vez que Uruguay lo deje afuera es normal en Perú pasó algo muy parecido que creo que vamos a sentir Ecuador y ya llega un momento que no dormimos en la noche anterior fue complicada pasamos a los jugadores en general no a los cuartos frente a la calle principal sino hacia el fondo del hotel acá vamos a hacer lo mismo pero de noche sentía las bengalas contra el vidrio esa pasa siempre no pues es que la eliminatoria había dejado pasar esas cosas y ahora volvió a pasar en Perú volvió a pasar y acá la hicimos alguna vez esa la de las bengalas no yo me acuerdo el último recuerdo fue en Australia se acuerdan cuando llegaron acá que se ligaron pero ir a la tira a tirar puesta no lo hacemos nunca no 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 se hace nunca y es poco yo te posicioné que a los jugadores uruguayos yo tenía hasta discusiones con un mismo compañero de lectivo porque digo el partido este con Perú este estábamos hablando con la policía y llegó un momento que yo me daba cuenta que cuanto más tiempo estábamos más abajo incitábamos a ella a decir pa los estamos embromando estamos jodiendo vamos a ir con los cohetes lo cual quise a dormir decirle que no sentimos los cohetes no pasa nada y se van a ir claro algunos se quedaban y ellos seguían porque de alguna manera por algo estás peleando para que se vayan y la policía se decía el boludo iba y venía y eso de alguna manera dificultó la salida y se quedaban casi hasta las 3 de la mañana ¿y cómo es la relación con los dirigentes? por ejemplo partido con Perú les tira cuete les tira huevo le rompen los copos baja un Freud y Varela sacado en el aire porque acompaña a la delegación esa escena es genial después cuando vos te encontrás con el presidente de la Federación de Perú ¿cómo es la cosa? es como si mañana acá ¿pero hay un buen trato? no, no, sí más te digo antes de empezar el partido vino Sergio Marcañá en el vestuario y a pedirnos disculpas por lo que había pasado antes anterior y Manuel Burgan también que es el presidente de la Federación Peruana le digo mirá el vasco con el sombrero de los Anger Foll también también fue así estaba en el vestuario vino en el vestuario a saludar en ese aspecto digo a ver mañana acá también se arma algo yo no puedo decir no muchachos déjenos dormir no las cosas no pueden dominar Sebastián esto te lo iba a preguntar como si te lo preguntara un amigo en un bar porque tu cargo es honorario no es rentado está bueno ser presidente del AUF o no a ver uno que ama el fútbol este lo lleva con mucho orgullo yo nunca soñé ser presidente yo llegué de presidente por un momento circunstancial ahí hay una renuncia de Eugenio Figueredo nombran un ejecutivo provisorio yo había salido de la presidencia de Bellavista y estaba en la asamblea y nombraron a 5 para ser un ejecutivo provisorio y llamar a una nueva elección tuve un ejecutivo provisorio tuvimos 6 meses y ahí asume el doctor Corvo Corvo me invita a trabajar en la mesa ejecutiva le dije bueno ta agarro y después bueno hubo renuncias y el boludo que quedé fui yo y fue fusión de presidente un presidente de la AUF muy joven si en un momento que edad tenías cuando asumiste como presidente 47 y bueno asumí de presidente y nunca fue una aspiración de Bellavista tarde o temprano me iba a llegar a la presidencia un poco por la presentación el viejo fue 26 años seguía Bellavista toda la vida y bueno fundé el Mariscal Las Asi porque era malo para jugar en Bellavista entonces jugaba en el Mariscal Las Asi pero digo es entretenido es divertido te gratifica por la responsabilidad hay muchas cosas si hay muchas cosas positivas la verdad yo tuve la suerte de estos cuatro años viví cosas muy fuertes clasificar los Juegos Olímpicos jugar dos finales del Mundial sub-17 y sub-20 saber campeón de América lo que vivimos en Sudáfrica esas son cosas desde el punto de vista deportivo muy importantes la relación con los presidentes de los clubes en la cual yo era uno más hasta hace poco tiempo tengo muy buena relación con ellos pero administrar pasiones es muy complicado y a veces el fútbol local y los problemas diarios los problemas económicos yo siempre decía que cuando subía la UF uno quería primero que las selecciones se clasificaran a todos los mundiales después bueno Dios proveerá lo que pasa en los mundiales y después cambiar el fútbol local con 16 equipos en primera división en la cual tenés 14 o 15 de Montevideo donde uno que es de Bellavista y si tirás muy fuerte la pelota llegás al Saroldi o llegás al Estadio Wander donde hay muy poca cantidad de socios y no hay un mercado fácil como para los cuadros chicos que sean cada vez hay más diferencia entre los grandes y los chicos los grandes tienen entre 60.000 socios entonces cada vez que un cuadro grande pierde un punto ya se los comen a los chicos ya se los comen a la comida si pero fíjate la tabla ahora mirala y como está sigue parejo campeonatos largos al final van a ganar los que económicamente tienen están mejor tienen más plantel se concentran tienen una preparación mayor pero eso es lo lindo del fútbol de Uruguay que la plata el tanque ustedes han hablado de Varela debe ser los presupuestos más bajos y el año pasado fue la Copa Sudamericana y está segundo y tampoco no hay una barriada que identifique porque el defensor Danubio trabaja bien en la informativa digo el tanque no hay no hay una historia de fútbol del tanque y bueno y de alguna manera ha sacado lugares en la Copa Sudamericana de equipos que tienen una historia mejor si llegas a ser presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol me podes dar un par de fines de semana gratis en el hotel de la Confederación Sudamericana de Fútbol para vos una cosa pregunta gancho y después la pausa la responde perfecto seguimos charlando con el presidente de la AUF Sebastián Bausá vino gente a escuchar la respuesta de Bausá del mandazo bueno repito porque capaz que hay muchos mensajes si llegas a ser algún día el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol nos podes conseguir unas habitaciones gratis en el hotel de la Confederación lo primero no es objetivo en mi vida ser presidente de la Confederación lo tengo bien claro y segundo no pero el 10% es nuestro el 10% del hotel ese es nuestro de la Asunción de la Asunción de la Asunción pues la AUS está viajando a Pira está viajando a Pira está viajando a Pira a Asunción aparte en verano está lindo es un destino para ser playa sobre todo y comprar relojes baratos de buena calidad hablando de la Confederación Sudamericana ¿qué pensás de lo que dijo Chiraberta hace pocas horas que le dio con un caño al presidente de la Comebol? vos sabés que yo dentro de la asociación y en la Comebol mismo siempre traté de que los ingresos de dinero fueran mayores para las asociaciones y los clubes ¿no? digo tratar de tener asociaciones más fuertes y clubes más fuertes y destruir mejor el dinero haciendo llamado a precios en la AUF y también lo plantee en la Comebol y en eso defiendo la movida que pueda haber para repartir más dinero lo que sí no estoy de acuerdo en el tipo de agravios públicos que se hacen creo que no aporta nada y de alguna manera uno podrá discrepar o no con Figueredo pero yo creo que ese tipo de declaraciones no le hace bien al ámbito del fútbol la verdad que no estoy de acuerdo con ese tipo de discreción sí contratar de mejorar los ingresos para los clubes de la asociación hay quienes dicen que algunos ex jugadores como Chilabert le están haciendo un mandado a Casal que los llevó a Brasil ahora a un viaje después Chilabert salió a decir no yo no le hice un mandado a nadie lo dije porque lo pienso esto porque Casal llevó a varios ex jugadores ahora a Brasil a una reunión para hacer un reclamo ¿no? hay un tema comercial 100% de lo cual de derechos de televisión claro de derechos de televisión lo tienen empresas argentinas y brasileras en su empresa Casal quiere ingresar Gol TV quiere empezar a tener derechos quiere tener los derechos de Sudamericana Libertadores de por si ya tiene la estática de la Sudamericana hizo una oferta y de alguna manera no la aceptaron entonces bueno está haciendo una movida para que tenga la posibilidad de poder presentarse y poder negociar es un tema comercial y se está quejando del monopolio de Fox Sport por ejemplo se está quejando de lo mismo que tiene él acá en Uruguay sí por eso es lo que yo decía yo siempre abierto que haya llamado que sea transparente y que haya oferta y por eso el tema de la allá en la Comebol por un tema de prioridad y que había un contrato vigente no lo aceptaron pero tampoco no tuvo la posibilidad ni de presentarse yo lo hice poner en acta en la orden del presidente que había otra propuesta que había que estudiarla Sebastián ahora cuando Uruguay se abstuvo de votar un balance de la Comebol hace poco que fue también a pedido de clubes que votaron los clubes que votaron abstenerse fueron también ellos no pidieron los clubes me mandaron una nota en la cual querían tener la información de lo que iba a ser el balance ¿quiénes fueron? Peñarol, Nacional fueron bastantes clubes habrán quedado tres clubes afuera después en general firmaron todo porque la idea es que ingrese más dinero cuando vos jugás Libertadores y Sudamericana esa fue una nota que me llegó a la asociación yo la presenté en la Comebol que querían ver los contratos de televisión que son privados y no te lo dieron y después presentar los balances llegó el momento de la asamblea en la cual había que votar el balance y la decisión del comité ejecutivo fue no abstenerse al balance porque bueno si yo te doy un balance en el momento de la votación bueno lo podés estudiar y de alguna manera la asociación había planteado todo esto y por eso nos abstuvimos a votar y fue la única federación la uruguaya fue la única federación en esa asamblea y en la historia de la Comebol increíble con un presidente uruguayo si yo lo aclaré perfectamente que bueno para mi en la asociación de fútbol cuando se vota el balance vos se lo das a los clubes 15 días antes lo pueden estudiar y después llegas al día a la asamblea y lo podés votar o no votar pasa que los balances lo que muestra son los números vos podés estar en contra no con la gestión pero nunca en el balance se va a poner bueno y propina tanto viste el balance aparece los números y cierran siempre viste pero respecto a los contratos la transparencia de los contratos es algo que hay que creo que hay que empezar a mejorar y ya en la última copa suamericana en la última copa libertadores mejoraron los ingresos viste si en esta libertadores que va a empezar en enero se habla que van a repartir 15 millones de dólares más ya si no me equivoco en la libertadores pasada por cada partido son 150 mil dólares y ahora va a haber más Peñarol Defensor y Nacional son los tres clasificados que van a tener mejores ingresos visto de afuera lo que me parece a mí esto no lo decís vos digo lo digo yo es que de repente hoy los clubes que tienen más compromisos con Francisco Casal que pueden ser Peñarol Nacional El Tanque y Cerro Largo por ejemplo los que le den más favores terminan votando reclamando cosas a pedido del empresario y terminan logrando una mayoría hay en la asociación hay una cosa que es real la AUF es socia de la empresa Tenfield a nivel de la televisión y tiene a nivel de la eliminatoria se termina el contrato cuando juguemos contra Argentina se acabó los derechos de televisión eliminatoria bueno hay que empezar de cero y Tenfield no tiene prioridad para la próxima parte no tiene esa cláusula no tiene más cláusula esa fue la última negociación que llevamos adelante si los clubes ya han vendido hasta el 2021 Tenfield ha ayudado muchísimo a los clubes y de alguna manera bueno hay una relación de los clubes con Tenfield y con el fútbol uruguayo que es real esos derechos que tiene Tenfield hasta el 2021 del campeonato uruguayo ya están firmados si si ya está si porque eso se votó en la asamblea en ese ojo que en esa cuando se vendieron los derechos al 2021 Nacional votó en contra Liverpool votó en contra y Wander votó en contra Nacional con otro presidente ¿no? ahora es H hasta el momento sabemos que no han llegado a un acuerdo Nacional y la empresa todavía no llegaron no llegaron bien bueno ¿cuál fue el momento más duro? ¿no están los derechos hasta el 2021? lo que pasa es que es más complicado es decir los derechos del campeonato de alguna manera van a ser de la empresa Tenfield porque la asociación uruguaya de fútbol con que son los representantes de la asamblea lo votaron y vendió hasta el 2021 ¿y qué es lo que tiene que negociar con Nacional? y bueno lo que pasa es que hay a veces plus por fuera que pueden tener otros ingresos de dinero ¿no? digo Liverpool ya de alguna manera ya se dio cuenta que perdió la votación y empezó a cobrar los adelantos ¿no? Wander todavía no lo ha cobrado y Nacional está buscando una negociación porque bueno no estuvo de acuerdo que se vendiera hasta el 2021 con la venta anticipada porque acordate que si no me equivoco el contrato este llegaba hasta el 2016 y en el 2013 se revendió hasta el 2021 en vez de esperar hasta el 2016 y hacer un llamado esos tres equipos no estaban de acuerdo nosotros como ejecutivo habíamos planteado otra propuesta nosotros en Chile trabajan con un canal de televisión de la misma asociación trajimos a un chileno planteamos otras unidades de negocio pero bueno la mayoría quiso renovar el contrato para recibir plata para adelantar ¿cuál fue el momento más duro que te tocó vivir siendo presidente de la UF? el más molesto o el que te hizo sentir más incómodo a ver a mí desde el punto de vista deportivo por suerte no he tenido hasta el momento malos momentos por supuesto que uno pierde no se va contento pero está adentro de la esencia del fútbol fue un momento complicado personal en las negociaciones para justamente la eliminatoria ahí fue un momento de mucha presión y de alguna manera uno trata de separar lo que es la dirigencia o la vida como presidente que a nivel empresarial y familia y todo se mezclaba pues sería que te fuiste a reunir en un hotel de Carrasco con Casal y con Gutiérrez y después de esas amenazas dijiste no salgo más de la OFA a negociar tienen que venir acá lo que pasa es que bueno uno a nivel de negocio negocia y de una manera está acostumbrado a negociar pero con ciertas condiciones o ciertas pautas fue un momento muy complicado porque aparte se hizo todo muy mediático digo estaba la familia se habló de amenazas a la familia viste que no fue pero hubo amenazas a tu familia no hubo amenazas directas con la familia pero bueno tuvo un entrevero viste es verdad que Casal ese día en la discusión caliente cuando te amenazó te dijo yo te hago aparecer una salmonella en Leondor eso se habló de la famosa salmonella de Leondor en un momento hubo no no pero bueno son cosas que mejor no recordar así como yo te había pensado Sebastián comparándote con Grondona que bueno tiene otra historia hoy cumple año hoy 114 82 que fenomeno y bueno Arsenal campeón sudamericano de la sudamericana de la liga y vos Bellavista en la B con peligro de desafiliación de desaparición perdón anteriormente Figueredo con Racán Bucedo que también y Corvo cuando estuvo presidente que pasa con Bellavista puede desaparecer Bellavista como dicen a ver Bellavista es una institución en la cual aparte de tener un sentimiento difícil de separar fue 5 veces a Libertadores llegó sexto en América y cada vez que fuimos a Libertadores al otro año bajamos a la B ah en una fue sexto porque se metió en cuarto de final y terminó sexto aunque Oseyan de técnico Manuel Oseyan los clasificó Rivas y lo dijo Oseyan ganamos en Chile y después jugamos todos los partidos en el campo de Maldonado y salimos invictos en campus empatamos en campus y perdimos fuera en Colombia contra Cali que en realidad hubiese sido Julio Rivas el técnico pero como lo contrató Peñarol fue cuando ganamos la liguilla aquella liguilla aquel gol de Pili Pasco que pasó el gol de Fox Sport como el mejor gol del campeonato te decía Bellavista es algo típico de los cuadros en desarrollo que de alguna manera llegan a una libertadores se refuerzan hacen locuras hacemos locuras los dirigentes en ese aspecto y después no vendes jugadores tenés un presupuesto muy alto empezás a gastarte el dinero por no bajar a la B traes jugadores libres y después sufrís un descenso y acarte es muy fácil por la televisión te ingresan grandes números 30.000 dólares mensuales hoy por hoy no hay ningún club de primera división que tenga un presupuesto de menos de 100.000 entonces tenés un desfasaje de 70 lucas 70 lucas por 10 meses son 700 si no vendiste un jugador empezás a armar una bola de nieve que crece año que te morís y ojo estoy hablando de 100.000 dólares no de Defensor de Danubio de los que están en mitad de tal para abajo vos venís siendo un presidente del AUF muy exitoso pero sentís que de repente como presidente de Bellavista fallaste en algo te sentís un poco responsable de esta crisis de Bellavista cuando yo fui presidente de Bellavista nosotros vendimos el famoso paquete yo era vicepresidente después yo asumí hicimos el complejo deportivo hicimos la sede yo hace años ¿no? del 2002 creo que cuando hicimos el complejo que lleva el nombre de mi viejo tal vez el sueño nos superó porque hicimos tenemos un complejo de 14 hectáreas donde hay 9 canchas de fútbol canchas de rugby hay sala de musculación sala de conferencia y después no podés bancarlo ¿no? claro pero hoy por hoy te puede salvar que lo podés vender y seguir compitiendo por lo menos invertiste en ladrillo y en la sede también con el chino ex presidente se logró toda una sala de musculación y gimnasio que hoy es difícil bancar lo que pasa es que la masa social no crece al revés ¿viste? en que si a ver la pregunta podría ser si fueras presidente nuevo hubieras hecho algo diferente y yo creo que lo que es fundamental es la formativa ¿no? y acá en la selección es lo mismo y lo hemos hecho acá a veces nos han criticado porque gastamos mucha plata en selecciones juveniles ahora se va la sub-17 al mundial de Emiratos Árabes que empieza el 17 debutamos pero se van el 4 o 5 y van a jugar 3 partidos antes del sudamericano sub-17 en la cual a la asociación de la fútbol le sale un dinero muy importante y vos salís campeón del mundial sub-17 o vicecampeón y cero pesos ¿viste? al revés perdés plata porque tenés que pagar viátricos tenés que pagar premios ¿viste? y a nivel de los clubes a veces pasa eso uno toma la decisión de traer jugadores libres porque bueno tienen mayor experiencia y todo lo otro en vez de apostar más a juveniles a tener buenos técnicos en juveniles tener técnicos que formen jugadores que para mí la solución a nivel de la selección se hizo se mantuvo el proceso y por algo de lo que hablamos hoy no solamente Jiménez sino había dos jugadores más que jugaron finales de sub-17 y finales de sub-20 y ya están en este plantel en el miniaturio Brasil entonces eso creo que es tal vez la equivocación de muchas veces que por aspirar al resultado a no descender en un cuadro de estos no invertís en juveniles lo que tenés que invertir para formar jugadores y mañana poder vender jugadores cuando hay que vender y no cuando necesites el dinero que ahí mal vendés ¿a qué personaje del fútbol mundial o de la política te permitió conocer este cargo y de repente te sorprendiste y te guardaste una foto con él? Bueno Blatter al ser dirigente el presidente me asombró y hay un cuento yo tuve sufro de ericipela ericipela es una enfermedad de viejo ¿qué es? ericipela es un a veces cuando te bajan las defensas es un tema de cutáneo en la pierna se te queda roja hinchada va a hacer fiebre tipo como una alergia que se te brota sí es virósico y bueno me acuerdo que Blatter iba a la Comebol yo era presidente de la Ciudad de Valle de Fútbol ya lo había conocido Blatter ya lo había conocido Blatter pero somos 209 asociaciones vos siempre decís Blatter me ven en la calle es imposible que me salude y bueno Blatter llegó a Paraguay somos 10 nomás yo no fui punto no fui no no pude ir porque estaba en Farmer Uruguay no hay nadie presente a los 3 meses viene el congreso de la FIFA y hay elecciones en la FIFA y nombran a Blatter presidente estábamos ahí con todos los presidentes de la Comebol no Argentina y Brasil los otros presidentes porque Argentina y Brasil son los representantes de la Comunidad de la FIFA y se sientan adelante entonces tú me dices che vamos a saludar a Blatter digo ¿para qué vamos a ir? ni se va a acordar de nosotros dale vamos y ahí típica estaba Blatter en el escritorio iban pasando todos los presidentes y los saludaban se le decían de Chile mucha suerte de Colombia mucha suerte y me tocaba a mí y cuando lo voy a saludar y yo estaba al lado del presidente de Paraguay y Chile y Blatter me dice ¿cómo estás de la disipela? o sea es que a mí te juro que me impresionó digo este loco es político ¿viste? porque no puede ser y los dos que estaban al lado me dice y vos no querías saludarle esa cuerda de tu pata que nosotros te preguntamos de la pierna son esas cosas que realmente es como Astori que no puede creer cuando ve al Papa ahora que vio al Papa por segunda vez y le dijo ¿cómo andás Danilo? que el Papa te diga ¿cómo andás Danilo? es increíble pues se acordaba de que había ido al Vaticano por eso te digo esas cosas y después cuando vino acá si se acuerdan del año pasado que fue en Valdecia si que fue en Valdecia yo finí el auto de acá a Colonia y volví a Colonia y digo claro estás hablando con el presidente de la FIFA dos horas viste hasta Colonia y volver y me acuerdo que había un partido importante jugaba un partido de la Champions y claro estaba escuchando la radio y llegó un momento yo me daba cuenta que él quería saber cómo iba a ponerle Real Madrid y Barcelona y le digo che si querés no hablamos más y escuchamos el partido porque claro llega un momento que es un dirigente de fútbol igual y aparte suizo Michel Platini que la verdad de afuera tiene una pinta de sorete Sebastián Michel Platini que tal es si es un tipo bastante duro y de alguna manera es el que apoya a los presidentes jóvenes para los cambios no digo se aspira a ser presidente y están contra Blatter no digo ah es enemigo de Blatter si es enemigo de Blatter porque es un ex jugador este tiene otro concepto del fútbol claro viste si y es un tipo este no no nunca me va a preguntar por la disciplina claro eso es otro tipo de dirigente y no tiene pinta de simpático para acá con Lugano que paso como te llevas con los jugadores 10 puntos bien de bien no 10 puntos Lugano aparte yo más calculo que para un dirigente tener un capitán como Lugano es súper positivo si si aparte digo hablamos un referente claro no y aparte hablas de los temas de los premios pero bueno tengo el chat y continuamente nos damos mensajes como con el resto de los jugadores viste cuando están en la mala cuando estaba Suárez viste y con Lugano digo está muy clara que para mí el dirigente del fútbol el jugador si no están juntos es un tema es un problema y aparte a mí me encanta ir a los partidos y voy a los entrenamientos y de alguna manera voy de campeones y si me dejan entreno al colero viste no tengo colero me pasa que en Uruguay se da un caso raro que es que el presidente del AUF es más joven que el técnico que habitualmente es al revés eso no si y ojo con el maestro Tavares terminó jugando como jugador en la época de mi viejo en Villavista y comenzó como técnico en la época de mi viejo en Villavista así que tengo una relación muy buena pero Lugano es un referente para Uruguay y para los rivales como lo respetan es brutal esa cara de loco que pone impone rinde muchas veces yo lo en bromo cuando peleamos los premios y me ponen la cara no me pongan la cara de loco conmigo porque no me vas a pegar ya tenés que pararlo pero esa no fue una discusión es algo un jugador de fútbol tiene que jugar la prensa levantó ese comentario pero hasta me acuerdo que Lugano me vino a buscar y dice vamos a salir juntos a la sopa a mostrar que no pasa nada aparte terminó haciendo lo que vos pediste yéndose en los clubes donde no jugaba para buscar clubes donde pudiese jugar ya que me acuerdo perfectamente me dice cuando viene me dice che que pasó que están diciendo en la prensa que estamos peleados yo que sé me digo venís vamos a salir juntos agarramos y decir mirá acá no hay ningún drama no busquemos cosas que no hay porque acá podés perder o ganar pero digo no hay que estar culpable acá en Uruguay yo siempre tenemos una queja porque está mal yo que sé a veces perdés o ganás porque las cosas en el fútbol es así ¿cómo es el tema con la prensa? porque es increíble en este país la cantidad de programas deportivos que hay vos pones AM desde la mañana hasta la noche bueno aparte que hay una radio que es solo deportiva y otra que también ahora en el nuevo tiempo creo que medio que se perfila por ahí pero hay programas de todo tipo de todo color ¿cómo la llevas esa? porque hay de todo tipo de programas lo ven a calambrar aparte comienzan a las 7 de la mañana y termina no podés no atender a las 12 de la noche sí digo ojo me respetan y saben que tengo mi laburo mi empresa y de mañana digo en general no salgo hasta las 2 o 3 de la tarde no salgo de la empresa viste de tarde voy digo hoy la verdad que normalmente ya estoy en la asociación y por teléfono trato de atenderlo lo que pasa que es difícil pero también tienen los comentarios por ejemplo cuando ganás bueno está todo bien cuando perdés aparecen te molestan algunos comentarios ya te hiciste la coraza ya no vos sabés que todavía cuál es tu sistema todavía me molestan y esa no la aprendí dos por tres a veces llamo viste cuando hay algo y el ejemplo de Lugano fue bien claro lo aclaré viste acá no hay ninguna pelea y no es que yo le dije vos anda a jugar en un equipo yo no puedo decir lo que pueda donde pueda jugar o no Lugano viste pero lo que siempre trato de mostrar es que a nivel de la selección que uno hoy por hoy la preside a nivel la relación es espectacular entre los jugadores los técnicos el técnico tiene que decidir si cita a uno o no cita al otro pero no es porque haya una mala conducta no haya problema acá son profesionales de 100% y bueno ojalá clasifiquemos y esté todo bien pero el día que quedemos eliminados no fue porque hubo un problema de indisciplina o se fue a mamar entonces esa historia digo la verdad que con estas elecciones no ha pasado por supuesto que y me acuerdo si se acuerdan en el sudamericano sub 20 allá en Arequipa donde hubo un problema que los jugadores son chiquilines 17 años que cuando clasificaron la final empezaron a saltar el vestuario insultar a la presa que ahí hubo un revuelo bastante importante viste ojo y los jugadores se equivocaron porque no podes insultar fue cuando clasificaron a los Juegos Olímpicos ¿no? claro salimos segundo perdimos con Brasil por goleada pero dejamos Argentina fuera pero antes de la goleada cuando dejamos Argentina fuera festejaron festejar el vestuario viste y saltar y bueno y de alguna manera la prensa le pegó muchísimo a los jugadores a la selección y que nosotros teníamos que tomar una medida con ellos viste y son chiquilines viste de 16-17 años viste que todavía no son maduros digo lo manejan mucho también y acordate que era Barceri el técnico y Barceri le costó muchísimo a mí también me costó que asumiera Barceri tuve mucha crítica viste porque bueno de alguna manera se acuerdan que en un momento era Carreño iba a ser el técnico de 16-20 bueno y con Carreño ¿qué pasó? porque dice que parecía como que iba todo para Carreño que el que recomendaba Tabárez era Carreño ¿era así esto? sí nosotros a ver siempre que se nombra un técnico tenemos una reunión con el maestro pero bueno la última palabra tiene el comité ejecutivo y salió el nombre de Carreño y enhorabuena dije mira Carreño puede ser un buen técnico pero creo que el perfil de Carreño no es para la selección esto y lo otro digo mira a mí me gustaba Gustavo Poyet que yo había hablado con él y el maestro le dije mira está todo bien elijan ustedes el técnico pero bueno yo me voy a dedicar al tema del eliminatorio y bueno después que nosotros queremos elegir a Barceri me reúno con el maestro de vuelta y le digo mira al final nuestro nombre es Barceri digo no está bien denle para adelante y empezamos a trabajar con Barceri y fue la otra la que tú decís que salimos segundo y clasificamos en los Juegos Olímpicos después de 84 años y después cuando había renovado el contrato nos sentamos de vuelta con Tavali y me dice no la verdad que quiero que Barceri siga trabajando hizo un trabajo muy bueno muy serio y bueno y otra vez nos clasificó al Mundial de nuevo y llegamos al Juegos final del mundo y esas las gozás un poco por ejemplo pero la verdad porque viste a Barceri a la selección esta última a la subente la asesinaron y a mí también me criticaron porque yo me la jugué por Barceri y habían dicho que había cortado el proyecto selección cuando llegan estos triunfos que al final no estaban campeando el mundo pero salí segundo ¿no la gozás un poquito? no pero sabes que digo por lo menos me alegró también mucho por Barceri porque bueno uno es dirigente y toma las decisiones pero Barceri estaba trabajando hizo un laburo espectacular estuvimos más cerca que en Malasia todavía por penales si si mirá que anoten ustedes los jugadores de la selección y después en cuatro años vamos a ver cuántos llegaron si si porque digo mirá que no todos llegan porque dicen no usted es una generación bárbara cuando jugamos salimos segundo también en contra México en el SEU 17 no fue una generación brillante y la jugamos igual entonces el técnico ha hecho un laburo mirá que ganarle a España no era fácil viste y Barceri lo logró entonces esas sí son cosas que de alguna manera uno queda feliz bueno las decisiones llegó buen término Sebastián tengo una última pregunta antes de despedirte uno supone que si Uruguay clasifica al Mundial Tabárez después de dirigir en Brasil 2014 él mismo se va a querer ir de la selección o por lo menos retirar de la dirección técnica por un tema de desgaste ya están pensando en eso y ya tuvieron alguna charla proponiéndole que él siga como manager en la UF por más que no sea el técnico bueno sí no te olvides que también el mandato de este comité ejecutivo termina cuando termina el Mundial de Brasil por lo tanto va a ser una resolución del próximo comité ejecutivo claro lo he dicho públicamente y se lo he dicho al maestro que ya van dos eliminatorias y va a ser una decisión de él y del comité ejecutivo por supuesto si él quiere seguir como técnico o no pero creo que Uruguay no se puede dar el lujo de perder la experiencia de una persona como Tabárez porque mirá que jugar eliminatorias es muy complicado nombrar el plantel o hay momentos muy difíciles en estos dos años digo creo que la persona de Tabárez en alguna posición en la selección del fútbol tendría que estar porque no solamente la selección mayor sino lo que se hizo a nivel juvenil mirá que hemos clasificado a todos los mundiales nadie lo no lo valoramos España y Uruguay en todo el mundo y a los Juegos Olimpios y a veces seguimos siendo tres millones de habitantes cuando vos salís al exterior y te preguntan y vos decís no pasa que en Uruguay se respira fútbol acá somos 50 millones respiramos fútbol y no podemos clasificar te dicen los mexicanos además hay buena chance de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016 porque el sudamericano sub-20 se juega acá que es clasificatorio y Brasil ya está clasificado o sea se mete en dos por América del Sur sin Brasil y se juega acá el sudamericano es una buena posibilidad eso fue algo que ahí adelantamos para pedirlo pensando en volver a los Juegos Olímpicos ya tenemos en enero del que viene el sudamericano sub-20 al 14 en el 2015 el sudamericano sub-20 masculino es preolímpico y es preolímpico y ya estamos entre los cuatro candidatos para organizar el mundial femenino en el 2016 sub-17 que puede ser una experiencia para el lugar muy importante de organizar un mundial ¿no? ¿el 2030 es posible? realmente es un delirio no, es posible es posible es posible y ahí Grondona que es el vicepresidente y tiene una llegada muy directa con Blatter nosotros lo que fue esperamos que Eugenio Figuereo también por supuesto también tiene que hacer y nos tiene que ayudar pero digo la idea que le vendimos a FIFA fue que que este mundial no pase por el congreso que no se vote sino es la FIFA que define que bueno festejamos los 100 años el primer mundial en el Río de la Plata pero hay mucha guita en el medio no creo que sea tan fácil así pero lo que pasa que creo que es con confianza no y sabes que ya con el tema de Ruye Qatar que fue bastante entrevelado hay que volver a las raíces hay que volver a las raíces y tenés que volver donde se fue el primer mundial y si vos vas a la historia porque Uruguay es el primer mundial se decía en un congreso de Barcelona porque Uruguay había salido campeón en los dos Juegos Olímpicos digo mirá que hay muchas cosas a pasar claro tenemos que hacerlo con el estadio el estadio es igualito el estadio del mundo que se mantiene hasta el campo juega es el mismo set del 30 yo los invito en el escritorio mío hay una foto que está en la pared es el día que inaugura y yo por tenés lo miro y digo el pasto está igual está amarillo Sebastián muchas gracias por venir un placer un placer recibir gracias por la invitación lástima las demás citas pero bueno la dejamos para la ciudad gracias girar las perillas en el diablo ya es anticuado cuando decida escuchar un programa de radio con todos los adelantos técnicos de la era espacial elija segunda pelota por Océano FM en los 93.9 MHz de su dial quedan entradas todavía para ver hoy a Caetano Veloso en el teatro de verano era ayer el show y se pasó para hoy porque estaba muy feo el clima hoy está estupendo hoy está lindo con idénticos detalles se pasó el recital para hoy en el teatro de verano y quedan entradas en la red de locales de hábitat así que si hoy estás ahí deambulando querés hacer algo noche de miércoles andate a ver a Caetano Veloso seguro si obvio hay que aprovechar hay gente indignada contigo Mariano va a ser este va a ser la presentación de su último disco que se llama Abrazazo no Abrazo Abrazazo con el palito ojo de la serie en serio ¿por qué están indignados? porque vos motivaste a nuestra audiencia que enviara preguntas para Bausá y no acusaste lectura de la misma puede ser se nos fue el tiempo es verdad reconozco el error y reconozco haber afilado a la audiencia y no haber leído ninguna hay mucha gente hizo estupendas preguntas hay muchas que van en el mismo sentido le preguntan ¿cuándo va a estar Uruguay en el FIFA 2014? ¿cuándo va a estar la Liga Uruguaya en el FIFA 2014? difícilmente la hubiese podido responder Sebastián Bausá ¿verdad? quiero decir dos cosas me importó Pilar Jorge perdón Jorge otra cosa internamente hay mucha gente caliente con Mariano dentro de la radio también no solo correos de oyentes ¿sabes qué? creo que ibas a hacer lo mismo que yo capaz ¿por qué? no sé un relevamiento último momento si no se pudo capaz es otra cosa quiero informar a la audiencia que si hoy no sé si vio la Champions League gol a gol como se acostuma es por culpa de Mariano López que bajó una orden dictatorial que no solamente el famoso verticalazo sino que ni siquiera mejor haber partido acá en el estudio nada más ¿y qué pasó? estuvimos mucho más metiditos en el programa que no capaz vos querías decir otra cosa no, no eso es tan caliente por muchas cosas y la columna de tecnología eso es otra cosa la gente sigue caliente la gente está están explotando las líneas en Océano FM paren de llamar me bloquean los mensajes hoy era el día del día 7 que se estábamos sacando Mariano me da para atrás en la columna la piel la viene cagada conmigo entonces la última persona yo quiero decir la columna de tecnología no es culpa mía que no se ha entrado tiraste pregunta con Bausal pedo hablando del fútbol de Bellavista papá hay una cosa también que la gente está muy caliente y sobre el tema del fútbol precisamente yo no quiero decir quién fue la última persona en esta radio que mandó esa orden no quiero decirlo pero de qué está la de no ver fútbol durante el programa yo no quiero decir mi amigo pero sigue trabajando es Orlando es Orlando y bueno saqué Orlando de la cara del éxito ya está bueno pero así como así como te digo una cosa digo otra a otra digo otra cosa Mariano hoy fue un pequeño percance que tuve con el auto yo te voy a la hora Jorge dale apuralo otro percance más Mariano me dijo sabes que hoy te voy a llevar yo te ofre para Jorge pedile ahora como si fuera la primera que le pedí no no porque fue así ya que se me quedó el auto de vuelta querés que te lleve voy para Punta Garreta qué lindo che qué lindo irse así qué bien le hizo Mariano andar en moto ayer qué tarado hasta mañana historias de vida granel en un variado y rutilante panel ya son seis muchos sí qué se va a hacer la crisis de la década se avizora ya es no llegan los diez años no tan vulgar para esta emisora son llegar a salida afuera y bailando hola mi nombre es Verónica y tengo un problema soy una adicta al autofoto el problema es que siempre salgo mal pero aún sacándome fotos malísimas hago buena música porque con Valentine's Loud Blue hasta mis fotos se convierten en buenas canciones entra en loudblue.uy o en facebook.com barra Valentine's Uruguay y crea vos también un tema único con tus fotos las mejores serán seleccionadas por Luciana Superviel para crear un tema muy especial inspirado en Uruguay Whisky Valentine's Loud Blue tu foto tu sonido nuestra canción disfrute nuestra calidad con responsabilidad prohibida la venta a menores de 18 años presentó Loud Blue tu foto tu sonido nuestra canción el verano es vacaciones playa y sol visita los Herin Stores y viví el verano Herin seguinos en facebook es el mes del dormitorio en divino y comprando tu colchón de martes a jueves podés llevarte en el momento en el momento de la compra hasta el 40% en regalos por ejemplo comprando un colchón Harmony por 24 cuotas de 24,96 dólares te llevas 239 dólares en obsequios para renovar tu casa y pagando con tarjetas del comercial todo divino hasta en 24 cuotas en pesos o dólares sin intereses o con oca en 12 cuotas sin recargo y la última va de regalo en divino es el mes del dormitorio cuánta vida pasa por este lugar pintar el techo de tu casa doméstica puede ser la chica que me da una mano en casa como un gerente financiero puede ser el hombre de los números para el bps son dos trabajadores el trabajo doméstico es un trabajo por eso es obligatorio y justo registrar a la trabajadora en bps afortunadamente ya hay 65.000 trabajadoras registradas que hoy están cubiertas por el sistema de seguridad social y de salud informate en bps.google.uy o por el 0800 2001 bps bien de todos un paquete de pan bimbo es mucho más que pan es un montón de ideas nuevas llegás a casa y tus hijos vinieron a estudiar con amigos del liceo escuchá esta delicia para que coman mientras estudian tostá el pan bimbo mezclá dulce de leche y cocoa untá y agregále nueces picaditas listo tostaditas de chocolate y nuez ingresá en facebook barra bimbo uruguay y descubrí todo lo que podés hacer con pan bimbo te va a encantar la banda sonora de la adolescencia y juventud de miles de personas alrededor del mundo canciones que forman parte del catálogo de lujo de la historia del rock mundial que te hicieron y te hacen cantar todavía hoy la diferencia entre ser una banda de rock o ser una leyenda el 9 de octubre Aerosmith por primera vez en Uruguay últimas entradas asegurate tu lugar conseguila en Habitat en todo el país Aerosmith venía a ser parte de la leyenda invitan canal 12 y el país produce main event la llegada de la primavera trae consigo alergias y hadas mágicas que revolotean con su varita mágica por la ciudad epidemia que ya generó consecuencias adísticas Binibel liquida muchos de sus productos con hasta 70% off alfobras fieltros moquets pisos flotantes y vinílicos colchones y somie muebles y sofás creen o perdérselo Binibel en general flores y saibal y 21 de septiembre casi yaurí amor prométeme que te vas a cuidar si gorda no no me digas si gorda como los locos necesito saber que vas a estar bien vamos a estar mucho tiempo separados sin vernos sin hablarnos ok y hacemos el favor no comas porquerías todos los días mira que no podes vivir a pizza y a final alimentate bien escuchame no estés amontonando ropa sucia después te agarra todo un olor horrible y mandame un mensajito cada tanto un mail algo necesito saber como estás sabes que te voy a extrañar mucho vuelve el fútbol viví todos los partidos de la Premier League y la Liga BBVA solo por DirecTV llama al 0800 3888 y suscríbete desde 849 pesos por mes DirecTV te cambia la vida Víctor es de esos que en invierno a veces usa chancletas con medias la gente pensaba que era un ridículo mersa terraja desde que come la nueva Philadelphia Whopper piensan que es artista excéntrico gentleman llegó la nueva Philadelphia Whopper para darte ese toque sofisticado que también te queda una deliciosa hamburguesa con panceta cebolla crispy salsa ketchup con un poquito de picante y mucho pero mucho queso Philadelphia solo en medias con rombos mirá que copado pa conocer a tus viejos justo este fin de semana se me complica uy y el jueves tampoco perdoná Linda que si el cumple de Javi un amigo el lunes examen y el otro fin no el otro fin de este es re complicado en tu vida suenan muchas alarmas que te cuidan en Anticonceptivos Bayer te da la tranquilidad de cuidarte de la mejor manera Anticonceptivos Bayer cada mujer es única la aventura viaja contigo Great Wall H5 con motor Mitsubishi y la nueva M4 equipamiento extra full H5 y M4 las SUV de Great Wall Motors Top 10 en el Rally Dakar importa y garantiza BOR hoy duplica tus recargas y habla con tus amigos de Antel Movistar y claro no importa en que compañía estén habla con todos todas tus recargas desde 50 pesos se duplican carga 50 80 100 150 pesos o lo que vos quieras dale carga hoy y duplica si claro si en cumplimiento en cumplimiento con lo establecido en el artículo 25 bis del decreto de presidencia número 734 barra 978 informamos que Océano FM es una empresa cuya razón social es compañía uruguaya de publicidad sociedad anónima y sus titulares son Pablo y Carlos de Cuéder un programa hecho de muchas palabras me dio la impresión de que el tipo que tiene algo para decir que no es del todo positivo no lo dice hablamos clara y inequivocamente muchas palabras escuchando los escucho y los quiero mucho es una charla es una charla hasta de ojo de una mirada de con el público como disculpa no te escuché si era un playboy muchas palabras conversando y no está todo dicho en lo que dicen las mayas igual es inevitable escucharse seminario hablando de la uro y eso me da posibilidad por supuesto de hablar con la gente de charlar y de charlar muchas palabras pero tenemos gente de que podemos decir mucho trato que podemos decir